Estimados escobuleros, permitidme que os recuerde, antes de comenzar el programa, que ha vuelto la escobupedia con nuevos tomos con más conocimiento, en exclusiva en Pódimo. Esta semana, Juan Ignacio Cuesta, que es un señor que sabe mucho de muchas cosas, nos habla de Fulcanelli, un autor de libros alquímicos del que no se sabe muy bien, también se especula cuál era su identidad real, quién pudo estar detrás de esta figura y de todos los conocimientos que transmitió. Pues bien, Maese nos lo cuenta esta semana en la Escobupedia. ¿Cómo se puede escuchar la Escobupedia? Pues como digo, está en exclusiva en la aplicación de Pódimo. Para acceder, tenéis un enlace en la descripción de este programa, allá donde nos estéis escuchando, en el texto que lo acompaña, para poder ir a Pódimo y daros de alta para escuchar gratis la Escobupedia en el periodo de prueba de la aplicación. Así que ya lo sabéis, la Escobupedia en exclusiva en Pódimo. Y ahora sí, lo prometido es deuda, arrancamos la escóbula. No sé qué pasa hoy en este estudio, que están todos mis compañeros revisando papeles, apuntes de última hora, como si estuvieran aprendiéndose la lección para el examen. David, tú con la tablet, que es que estáis mirando, estáis todos nerviosos. Yo estoy buscando música. ¿Buscando música? Música, música. ¿La vas a poner ahora durante el programa? Bueno, vamos a intentar. Vale, ten cuidado con el algoritmo. O sea, que afilar los oídos. Es el malote de la clase. Jesús Callejo es más clásico, lo apunta todo a mano. Como tiene que ser, a la vieja usanza, forma tradicional. Sí, sí. Buscando partituras perdidas de Mozart, que hay alguna. ¿Ah, eso es lo que estás escribiendo? Hombre, claro. Mozart, perdido. ¿Qué nivel? Para la causa. Y sin embargo, y sin embargo, el que no trae un papel, ni una tablet, ni nada, es Juan Ignacio Cuesta. Lo tienes todo en la cabeza. Pues sí, realmente, porque sé que vamos a hablar de cómo suena el sonido dentro de una cueva, y uno es peleólogo. Uy, qué asco de la gente lista. Qué asco. Bueno, en representación de los del 5 raspaos, saludos de Fran Izuzquiza, Jesús Blanquiño en la producción, Alberto Espinosa en los mandos técnicos. Todo listo y dispuesto para hablar, efectivamente, de música, de música divina, de música que os va a sobrecoger. Y lo vamos a hacer con un escobulero ya veterano, le conocéis por estas tierras, es cantante, músico, multiinstrumentista, es director, es investigador sobre música. Le escucháis en Radio Clásica y le leéis también en sus obras literarias, la última de las cuales es Homo Musicalis, una historia de la evolución musical y la inteligencia humana editado por La Esfera de los Libros. Y es la primera vez que nos vemos cara a cara, más allá de las pantallas. Luis Antonio Muñoz, ¿cómo estás? Pues muy contento de poneros cuerpo, para empezar, porque os tenía allí virtualmente. Desde la última vez que nos vimos, tú tenías gafas, bueno, en fin, han pasado tantas cosas y es un placer estar con vosotros aquí, bueno, pues sintiendo, o sea, no solamente sabiendo que estáis. Te has traído la voz buena, ¿eh? Me he traído la de... ¿Qué día es hoy? Pues eso, la de hoy. ¡Qué bárbaro! Una pregunta para empezar, que siempre me gusta plantearme ideas, arrancar la escóbula. Me estaba preguntando yo en casa, preparando el tema, ¿la música la hemos inventado, la hemos descubierto o simplemente siempre ha estado ahí? Para muchas personas la música siempre ha estado ahí, solo que nosotros, al existir y al desarrollarnos, hemos sido conscientes de que existía. La hemos aprendido con H en medio y la hemos tomado para nosotros y la hemos dado forma desde nuestra humanidad. Sin embargo, en el otro lado hay gente que opina que es un invento puramente humano, un desarrollo, un trasunto de nuestra inteligencia y que surge en la manera que tenemos de mirar las cosas que nos rodean. Pues hoy vamos a escuchar mucha música. Afortunadamente no la he seleccionado yo, Escobuleros. Todo lo que vais a oír de aquí en adelante viene de una serie de listas de YouTube asociadas a esta obra de Luis Antonio, de Homo Musicalis. Sí que es verdad que la música de hoy va a ser un poquito peculiar. Le iba a preguntar a Juan Ignacio si sabía lo que es esto que está sonando, pero ya está levantando los brazos y diciendo... Este es el empollón de la clase. ¡Hombre, claro, esto lo sé yo! ¿Qué es esto, Juan Ignacio? Este es el sonido que hacen algunas estalactitas, no todas, cuando se las acaricia con delicadeza. Sube, sube. Bueno. Y al fondo se escucha el sonido del agua que corre por dentro de una cueva. Lo cual significa estar dentro de una cueva y tener ese tipo de estalactitas en concreto que suenan como campanas. A ver, a ver, a ver si es verdad. Profesor Luis Antonio, ¿ha aprobado la respuesta, Juan Ignacio? Yo creo que se nota que ese día fue a clase. Ese día sí fue. Se nota que ha sido él el que les ha tocado. Sí, sí, sí. Yo he dicho que se tocan con delicadeza. Si no es así, al final te la llevas de reliquia. Claro, te cargas la estalactita. Aquí no conviene. Eso está absolutamente prohibido por un espeleólogo. Sí, sí. La cueva, ¿el lugar donde nació la música? Sí, es el lugar donde nació la música. Y siempre me encanta este tema porque, en el fondo, genera una maravillosa metáfora. Es, en cierta medida, todos nosotros también hemos nacido en una cueva. El útero materno. Claro. Entonces, esta asociación es absolutamente directa a la hora de plantear el concepto de nuestra mirada hacia el mundo del misterio. Porque la cueva es de donde venimos, de donde no sabemos cómo hemos salido y a donde llegamos para intentar encontrar el otro lado, el otro lugar. Entonces, bueno, las cuevas son lugares donde las primeras sonoridades probablemente llevaron a aquellos seres que estaban en esa preinteligencia humana a mirarse a sí mismos, a escucharse a sí mismos y a escuchar fenómenos que no sabían explicar. Y, por lo tanto, tratar de explicarlos. Allí se pintaron aquellas pinturas, pero también se escucharon aquellos sonidos. Las pinturas perduran, que es lo que decía Leonardo, pero los sonidos se perdieron en el tiempo. Qué bonito eso de que hoy podamos rescatar esos sonidos perdidos en el tiempo desde épocas inmemoriales, prácticamente. Pero fíjate, escuchando así la música de la introducción al tema, tú dices, bueno, esto está obtenido en una cueva. Pero ¿quién te dice que no está obtenido en el auditorio y que es música contemporánea? Porque se ha intentado emular de una manera o de otra muchos autores contemporáneos de Pablo, Escudero, digo algunos nombres españoles, por no irme a nombres extranjeros, en los que de repente han hecho este tipo de música, ya posterior a lo que podía ser el dodecafonismo, etcétera, etcétera. Pero que a mí me recuerda, o sea, te dicen, esto es en una cueva, pero te dicen que esta es una grabación hecha precisamente en el Auditorio Nacional y te lo crees también. Sí, es que la cueva, además del concepto, llamémosle acústico, del fenómeno físico acústico, está el concepto experiencial, lo que significa estar ahí dentro. Me viene también un poco a la mente aquella experiencia que hizo Javier Sierra en la pirámide. Ya no es el hecho de estar en un sitio que tiene una especial capacidad de resonancia, sino es en el lugar especial donde estás. Entonces, todos tenemos por un lado ese doble plano de miedo a acercarnos a la cueva, pero también como cuando te acercas a un precipicio que también te llama, te invita un poco a saltar. Es un poco esa gran incongruencia que forma parte de por qué los humanos somos capaces de cosas tan increíbles como llegar a la luna o incluso desviar un asteroide como está pasando ahora o mirar al final del tiempo del universo y pensar, o al principio, y pensar cómo empezó todo este gran misterio. Sí, al final es verdad. Lo que tú dices es que todo empieza en una cueva. La cueva como refugio, como habitáculo y como santuario sagrado. Y de hecho, es verdad que en la cueva, cuando más sabemos de nuestros ancestros, de estos mal llamados seres primitivos, que en el fondo de ahí procedemos, ellos ya prácticamente estaban desarrollando su inteligencia tanto dentro como fuera de la cueva. Lo que pasa es que dentro de la cueva, si lo situamos como ese escenario sagrado, ahí es donde están las pinturas rupestres con todo lo que nos simboliza y todo lo que nos transmiten. Y ahí es verdad que no podemos escuchar los sonidos primigenios que hacían los homo sapiens, pero sí quedan representadas las danzas que se supone que hacían de forma ritual. Es decir, tú antes hacías esa simbiosis entre el útero materno y lo que es la cueva. Yo creo que además es una simbiosis y una metáfora perfecta. Una de tus frases, además que me encanta, en Homo Musicalis, es, hacemos música porque somos música. Es decir, en el momento que el feto nace, ya se está escuchando su corazón. El corazón es el primer sonido que tiene el ser humano y a partir de ahí es una vibración que se va amplificando a otros espacios, a otros niveles. Lo que te quería preguntar es, evidentemente, cuando se habla de los orígenes de la música, entiendo que el primer instrumento musical sería la voz. Antes de que alguien empiece a tocar las estalagmitas o las estalactitas, la voz como vehículo, primero, de transmisión oral y de algún tipo de mensaje, pero también de transmisión vibracional a la hora de entonar ciertos cantos que reverberan, no por casualidad, dentro de la cueva. Y dentro de la cueva, no en cualquier lado. No es lo mismo en un abrigo rocoso que en el Santa Santorum, que normalmente está en lo más profundo. Que, por cierto, está también en relación con las pinturas. No es lo mismo las que están al inicio de la cueva, las que están al final. Son más textiformes, más simbólicas y diría yo que eso, que mucho más metafóricas. Por lo tanto, desde tu punto de vista, ya que estamos hablando de los orígenes de la música y por qué el hombre al final es pura música, aparte de que la haga externamente. ¿Tú crees que la voz es el vehículo en el cual empieza a expresarse el ser humano para ponerse en consonancia, no solo con su semejante, sino con el entorno en el que él vivía? Bueno, el concepto viene desde la idea de frontera entre lo que llamamos música y lo que en un primer momento igual ni siquiera lo era, pero era algo estructuralmente muy importante, que es el fenómeno de la comunicación. Hay un libro que yo utilizo como base también y que cito en el libro En Homo Musicalis, que se llama en castellano es Los Neandertales cantaban rap. Ese es el título, ¿no? En inglés el original es Los Neandertales cantantes, ¿no? The Singing Neandertals. Este libro plantea una hipótesis muy interesante, y ya no solo en Los Sapiens, sino que Neandertales pudiera tener una especie de premúsica como forma de comunicación. Habla de un tipo de lenguaje que llama HMMM, o sea como Humming, que es un acróstico sobre lenguaje multimodal que plantea la posibilidad de comunicación de una manera, llamémosle avanzada para aquella época, por parte de los Neandertales, utilizando algo que luego los Sapiens convertirían en música y que disgregarían del fenómeno estrictamente comunicativo. Es una hipótesis muy interesante y que un poco responde a tu pregunta, porque la voz no sería estrictamente un instrumento musical, sino una mezcla entre instrumento musical e instrumento de comunicación. Y es lo que llaman en muchas culturas, por ejemplo africanas, los tambores parlantes. Y es lo que llaman en muchas culturas, por ejemplo africanas. No son tambores parlantes, pero sí nos llevas a las culturas africanas de las que nos estabas hablando. Aquí está mezcla entre la música, la voz y bueno, yo también preguntaba cómo empezamos ya no solo a introducir la voz, sino a contar esas historias, a querer transmitir todo lo que hay en las canciones. Hoy en día el 90% son de amor y de desamor, pero ha habido todo tipo de temáticas, de comunicación con los dioses, anhelos, esperanzas. Las historias con música siempre se aprenden mejor. Yo creo que incluso hasta las tablas de multiplicar se aprendían con canciones. Es un fenómeno que es precisamente, se relaciona con este origen del que hablaba antes. Esa unión entre la capacidad para contar historias, estos cuentos que también hacéis aquí, y la música como una especie de sustancia maleable que plantea esa unión entre el concepto, la palabra y el sonido. Y es muy difícil encontrar una explicación de una cosmogonía que no tenga el fenómeno del sonido como forma generadora de la realidad. Desde el antiguo Egipto, Atum Ra, el soplido, es una forma de metaforizar el concepto de la vida. Insuflar la vida en una persona es el aire. Y antes hablábamos de la cueva y también hablábamos del útero, y es un pasaje precioso el de moverse del agua al aire. En el fondo es un trauma. Cada uno de nosotros cuando nacemos estamos en un agua calentita, estamos ahí súper a gusto, salimos y de repente nos enfrentamos a un trauma muy serio que es tener que empezar a respirar por primera vez. En esos momentos es donde surge un poco la música, desde un punto de vista antropológico. Luis Antonio, con tu permiso, tú sabes que el instrumento más antiguo que conocemos es un instrumento prehistórico, es un hueso que tiene cinco agujeritos con el que se supone que alguien daba cinco notas. Pero que viene acompañado de algunos elementos de percusión, como por ejemplo, pequeños pebbles y pequeñas cáscaras de coco. Oye, si quieres lo escuchamos. ¿O has traído tú algo? No, no. Mira, pues de la lista de... No lo he traído porque no lo he encontrado, pero sí lo tengo. Bueno, mira, ya que lo dices, vamos a escuchar, por ejemplo, una de esas primeras flautas de los neandertales. Claro que me están diciendo aquí mis compañeros, el instrumento será muy antiguo, pero la composición es más moderna, ¿no, Juan? Ya te digo. Sí, desde luego. Es el Adagio de Albinoni, que me parece que en la época prima, me parece. ¿Podría sonar así lo que tienes tú, Juan? Vamos a ver. La experiencia del hombre, digamos, en sus estadios primitivos de la música, está, según mi propia teoría, normalmente relacionada con la propia acústica de las cuevas. Tú ten en cuenta que hay cuevas en España donde tú... España es un país especialmente rico en cuevas, pero las hay en todo el mundo. Evidentemente, el carche español es muy extenso. Pero hay una parte en concreto, una parte en concreto, donde te encuentras con los que se llaman los laberintos de fantasmas, que son formaciones de muchas estalgmitas que crecen y que a veces incluso llegan a formar columnas. Bueno, pues cualquier voz emitida ahí, lugares donde se refugiaban nuestros abuelos, se multiplica por cien. De tal manera que solo una voz se convierte en un auténtico coro. Tú imagínate a un hombre hace 35.000 años, por ejemplo, en cuevas como Los Casares o en algún sitio así que algunos conocéis bien. El soplao. Sí, o el soplao, que emitieran un sonido. ¡Ostras! Y se devolviera de todo tipo, porque era lo que decía un hum, de alguna manera. ¿Puedes volverlo a hacer, Juan Ignacio? Ese es el OM de los hindúes, ¿no? La sílaba sagrada, la sílaba que crea el mundo. Sí, pero es que realmente si uno entra en una cueva y uno se queda calladito por debajo del sonido del agua y por debajo del sonido, cualquier tipo de sonido que haya, se escucha un rumor de fondo muy grave y muy prácticamente silencioso. Hay que tener una cierta sensibilidad para escucharlo. Cuidado. Bueno, es que es una baja frecuencia esa. Es una bajísima frecuencia. Pero yo lo he experimentado y yo lo conozco. Entonces el hombre primitivo también lo debió experimentar de alguna manera. Y creo que ahí es donde nace la música. Pero la música como armonía. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que se da cuenta el hombre primitivo, que cuando emite un sonido, devuelve algo que multiplicado o centuplicado genera armonías. O sea, cosas que parecen cuadrar unas con otras. Por eso yo veo ahí el principio de la música. Evidentemente pasarían muchos años hasta que Guido de Arezzo transformara eso en un sistema basado en las notas musicales que hoy día conocemos y cosas así. Pero realmente creo que todo es mucho más antiguo de lo que nos creemos. Y que realmente todo esto nació en la profundidad de aquellas cavidades. Yo no tengo la menor duda. Eso no cabe duda, ¿no? Estaríamos hablando de los neandertales o posiblemente incluso anterior, ¿no? Si nos vamos a los homos habilis. Es decir, yo creo que todo el mundo tenía un concepto de la música. Además, la música como vehículo de transmisión no tanto de lenguaje, sino de sentimientos y de emociones. Si fuéramos un poco escrupulosos en el orden cronológico, hemos escuchado una flauta. Pero la flauta sería muy posterior. Cuando digo muy posterior, es que estaríamos hablando... Pero la flauta, en realidad, que está hecha con un huesecito de animales. Pero fíjate, solo 50.000 años atrás. Fíjate, 50.000 años atrás, que es donde se han encontrado las primeras flautas. Cuidado, de dos agujeros, ¿no? De cinco. Las son más sofisticadas. Sí, claro. Bueno, añadiendo agujeros y notas musicales. Pero, a ver, hay una frase de Luis Antonio en el libro que me parece muy antológica y además que resume muy bien estas primeras etapas del hombre en su fase de descubrimiento. Porque está descubriendo muchas cosas. Por supuesto, toda la cosmología, todos los fenómenos atmosféricos que la asombran y, a partir de ahí, yo creo que la primera teología empieza ahí. Y, por supuesto, la música como instrumento para comunicarse con esos dioses. Pero hay una frase que dice Luis Antonio y es En los orígenes de la humanidad, la música no era un arte, sino una forma de rezar y, sobre todo, una herramienta de trabajo. Es decir, un poco él lo desarrolla y estamos hablando de que estaríamos hablando primero la voz, como he dicho, estaría el golpeo de maderas, el golpeo de piedras, lo que serían los litófonos. Yo creo que esa sería la primera música antes de que empieces a tocar ya algo mucho más sofisticado, que sería una flauta. Pero, claro, cuando hablamos de una herramienta de trabajo, yo creo que Luis Antonio antes lo ha apuntado. Está golpeando ya ahí. Cuando tú estás haciendo trabajos penosos, y en aquella época todos los trabajos eran penosos, la música, la melodía, la entonación, incluso los mantras estos servían un poco para reforzar esa voluntad o esa paciencia de hacer trabajos muy repetitivos, como era trabajar en la piedra o trabajar en la caza o lo que fuera. Es que la palabra trabajo la tenemos asociada a cobrar por hacer algo, pero si le quitamos ese elemento nos damos cuenta que el trabajo en aquel momento no era algo por lo que cobrabas, era algo que necesitabas hacer para vivir. O sea, era algo estructuralmente necesario. Ahora mismo trabajamos para que nos paguen y tener dinero en el banco, pero en aquella época no. Trabajabas para hacer un agujero en un trozo de madera y convertirlo en un tambor o para poder comer o para poder despellejar a un animal. Eso también era trabajo. Es lo que llamamos... Esa polisemia de la palabra es muy interesante para analizar este fenómeno. Por lo tanto, cuando tú trabajabas un trozo de madera y lo vaciabas, lo vives vaciando gracias, lo convertías en un tambor y había una interacción con ese elemento natural. Nunca era una fabricación en el sentido estricto, sino que existía una interacción. Y probablemente de este proceso complejo mental y estructuralmente inteligente es donde surgió esa asociación entre trabajo, tal y como lo definimos o lo redefinimos, y forma vital de entender nuestra manera de estar en el mundo. Porque necesitábamos, como tú dices, dulcificar la dureza de esas actividades que eran vitales, eran pura vida. Necesitabas trabajar el campo cuando ya se establece una sociedad agraria, pero hasta ese momento lo que hacías era vivir. O sea, no existía esa diferenciación. Más bien sobrevivir. Más bien sobrevivir. Y entonces es un elemento muy interesante. Luis Antonio, ¿tú conocerás un trabajo que se hizo a finales del siglo XX pero un grupo...? Igual no. No, 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 no. Porque Luis Antonio lo conoce perfectamente. Tú conocerás que un grupo que se llamó King Crimson, que se llama King Crimson todavía, hizo un tema que se llamaba The Talking Drum. Sí, el tambor parlante, claro. El tambor parlante. Bueno, The Talking Drum, según las palabras de Robert Fripp, que es el líder de King Crimson, durante muchísimo tiempo dice que él lo basaba en trabajos The Talking Drum prehistóricos, que posiblemente era con litófonos, o sea, ¿entiendes? Y que fundamentalmente se desarrollaron, según él, en África. A mí me llama la atención, Marcos, de este proceso de la creación de la música, ya no solo, estaba pensando, y esto creo que te toca muy de cerca, lo que es el nacimiento de la música en sí, sino todo el proceso creativo que lleva paralelo. Es decir, tengo unas estalactitas, las golpeo a ver qué pasa. Tengo unas piedras, las golpeo a ver qué pasa. Tengo un hueso, lo soplo a ver qué pasa. Es una forma de cambiar el cerebro humano. El proceso que ha comentado Luis Antonio es muy interesante porque yo estoy completamente convencido de que muchas de las cosas se han encontrado por casualidad. Del mismo modo que, bueno, pues si a un hueso que está hueco hay dos agujeros y soplas y hay dos notas distintos, pues, o, por ejemplo, golpearse así, que es lo que hacen muchas tribus y entonces haces, golpearse en el pecho y hay tribus que hacen canto con esto o los aborígenes australianos que golpean el suelo. Hay cinco hombres, cinco mujeres golpeando el suelo. Os quiero hablar también, por ejemplo, de un instrumento que es absolutamente casual como cuentan, cuentan ellos según la tradición de hace diez mil, treinta mil años que es el digeridú, por ejemplo. Ellos iban en esas trasumancias atravesando bosques de eucaliptus y entonces iban golpeando los troncos. Entonces, de repente uno sonaba a hueco que pasaba que lo cortaban y estaba todo lleno de termitas que devoraban toda la médula. Entonces, incluso hasta tienen leyendas de que el primer músico aborígeno australiano que tocó un digeridú pues sopló para sacar todas las termitas de ahí, lo limpió, decimos que esas termitas fueron salpicadas al cielo convirtiéndose en estrellas, bueno, pues conviviendo con la serpiente Bahía Meca que es la creación, la creadora del mundo, etcétera, etcétera y todo eso ocurrido en el en el monte Uluru imaginaos qué paisaje Otra cosmogonía basada también en el soplido, ¿no? En alguna manera. prácticamente si te das cuenta cuál es la casualidad de cómo se hace sonar ese instrumento, en realidad básicamente es como una especie de pedorreta que tú haces que es la base de las tubas, de todas las trompetas judio-cristianas luego. Pero fíjate, Marcos, yo cambiaría una palabra por otra. La casualidad no, experimentación. Porque lo que hacía el hombre primitivo era experimentar. Experimentaba con todo porque buscaba eso. Es una de las características de la humanidad. Diría que no podemos separar nuestra definición de nosotros mismos si no es mediante ese elemento. Entonces, cualquier cosa de la realidad ha surgido a grandes rasgos de esa capacidad que tenemos que nos diferencia de otros seres. Entonces, esa experimentación, hablabas de Australia, se lleva a crear unas tradiciones preciosas que tienen que ver también con la música como forma estructural de vida. Por ejemplo, está la famosa historia de las líneas canción que Bruce Chatwin habla en su libro que es la forma que tienen los aborígenes de orientarse en lugares desérticos gracias a canciones que aprenden que incluso están en idiomas que no son idiomas suyos propios pero que les permiten poder encontrar agua o saber dónde resguardarse en una tormenta gracias a esa información que reciben de manera tradicional y que se está perdiendo en la lista. Son como una especie de mapas vocales. Son una especie de mapas de canción. Y mapas mentales porque, a ver, y antes tú lo has comentado Luis, que se aprendían las canciones, aprender en la letra de las canciones muchas veces te aprendías como quien dice la lista de los reyes godos. Claro. Porque utilizabas una melodía que se te cae. Las tablas de multiplicar etcétera, etcétera. Entonces, incluso por rimas porque la rima te sonaba y tal cual y eso venía con la música y precisamente esas canciones que incluso les pueden, podían estar hechas como decían, por sus antepasados y por lenguas que ellos ya no conocían pero sí que les venían ellos las rememoraban en ese momento y sabían dónde podían encontrar una cueva, dónde podían encontrar agua, cuál era el camino para llegar a la montaña donde había la hierba, por ejemplo. Una cuestión de supervivencias. Tengo una pregunta clave llegado a este momento en absoluto preparada. Marcos Carrasco, ¿no tendrás por casualidad un didgeridoo a mano ya que has hablado de ello? Efectivamente, lo tengo. ¡Oh, a mí la casualidad! Un didgeridoo es lo que le puso el hombre occidental cuando oyó tocar eso, pero didgeridoo es una onomatopeya porque ellos lo llaman diyaki, ¿no? Entonces, al hacer el sonido todo el tiempo didgeridoo, 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 significa que uno hace la recirculación del aire llena el carrillo y es capaz de tocar minutos y minutos con un sonido que han adoptado incluso los saxofonistas actuales como Kenny G y todo esto. Lo que se llama la respiración circular. Entonces, como la escobula de la brújula es un programa lleno de sorpresas, vamos a hacer una realidad inmersiva y le voy a dar a mi compañero Luis Antonio chamán y yo soy el brujo, él es el chamán. Voy a hacer que me haga un ritmo y sobre eso vamos a cabalgar y vamos a entrar en una cueva y vamos a ver cómo suena, cómo la primera vez que sonó en una cueva los aborígenes australianos entraron a sacralizar esa cueva mediante estos sonidos. Madre mía, ¿a qué momento? Estoy nervioso y expectante. Pero fíjate, además ahí se vienen a unificar, mientras lo va preparando, se vienen a unificar dos partes y es la música y la religión. El hablar con los dioses porque en ese momento, claro, es una manera de unir una cosa con la otra porque se pretendía, ¿no? Madre mía la que ha preparado Marcos. Bueno, todo vuestro. ¿Quién hace la foto? Porque esto es... Vamos a sacar para hacer foto, foto, esto es vídeo, voy a hacer un vídeo y lo vais a poder ver en las redes sociales de la escóbula. Recuerdo, facebook.com barra la escóbula de la brújula y Twitter e Instagram arroba escóbula. Y si nos metemos en la cueva ya puede ser maravilloso, ya si ponemos una rever ahí de cueva puede ser... A ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¿Hay que aplaudir ahora o cómo va esto? No sé cómo hacía... Pero al estilo aborigen con las orejas. Pero fíjate, lo de la respiración circular ha funcionado, ¿eh? No, no. Es algo curioso que se utiliza. Además, ya sabes, todos los instrumentistas tanto de madera, metal, o sea, sobre todo los de madera, pero clarinete, etcétera, etcétera, sanchos, vienen empleando ese tipo de respiración para que el sonido no pare y sigan respirando. Me estás dando una idea. Me estás dando una idea. Vamos a seguir la escóbula de la brújula con Marcos Carrasco. Hora y media de fondo soplando el Jiriridú a ver si nos aguanta vivo. Y luego lo recogemos. Gracias. ¿Podría ser esta, Luis Antonio, la canción más antigua del mundo o eso dicen y por favor de qué canción se trata? Bueno, pues concretamente son unas grabaciones que ha realizado un músico que se llama Peter Pringle con las patatas que es un hombre que ha hecho algo muy bonito que es reconstruir entre otras cosas la epopeya de Gilgamesh en música con una forma muy arcaica utilizando los instrumentos de la época y tratando de recrear también el lenguaje porque es algo que también es algo que nos parece tan lejano que muchas cosas se pierden siendo tan lejanas y en este caso Peter Pringle lo que consigue es bueno, pues hacernos viajar en el tiempo y llevarnos a lo que se considera que es una de las primeras fuentes escritas que es esta canción que estamos escuchando de la época antigua en este caso en Mesopotamia Claro, con una tablilla que aparece ahí con los símbolos uniformes Esto es y lo que es es una bueno, pues es una capacidad que nos permite la tecnología para poder escuchar este viaje en el tiempo Un viaje que como ya estabais apuntando empieza a conectar a los hombres con los dioses de alguna manera Hombre, en este caso en particular es una interpretación porque no estamos hablando de una partitura como tal es una interpretación que hace Pringle pero además es muy bonita posiblemente es la más musical de todas las interpretaciones que se han hecho porque hay diferentes pero sí que como tú decías y apuntabas está dedicada a una diosa y a partir de ahí ya empieza esa relación entre entre el mundo de los dioses el hombre la música y también por supuesto el mundo de los muertos porque todo está de una manera u otra enlazado Jesús Sí, yo creo que es importante resaltar y reseñar esto la primera música no la olvidemos no nace por un afán de entretenimiento por un afán lúdico sino que nace desde mi punto de vista y además yo creo que Luz Antonio Muñoz lo recoge muy bien en su libro por una forma de entrar en armonía ¿con quién? con la naturaleza pero es que la naturaleza en aquella época estaba compuesta de dioses no estamos hablando de un dios único unipersonal que luego ocurre con las religiones monoteístas sino que en aquella época estamos hablando de un panteísmo todo formaba parte de la divinidad entonces para resonar con esa divinidad fuera un lago una cueva una montaña una nube la música era como un vehículo perfecto para transportarte a esa armonía y entrar en comunicación con ese dios yo creo que eso si tenemos en cuenta esa perspectiva entendemos muchas cosas incluido lo de las pinturas rupestres es decir las pinturas rupestres no vemos la música no la oímos pero si vemos la danza y la danza y la música yo creo que en aquel momento estaban íntimamente implicadas una cosa con otra las danzas rituales y la música nos podemos imaginar lo que allí ocurrió pero si entramos en la mitología yo creo que es muy importante ya sabes que la mitología es una fuente de conocimiento no tiene que ver con la fuente oficial o ortodosa pero es una fuente de conocimiento fijaros prácticamente lo que dicen todas las mitologías desde la sumeria desde también en Mesopotamia la egipcia o incluso la griega que posiblemente pues sea la que más nos ha llegado y la que más nos ha influido dentro de la mitología griega se habla de que Hermes es el que crea fabrica o inventa la lira luego la lira ya sabéis que la toca Apolo que es el dios de la música y luego Orfeo es el que utiliza la lira para rescatar a su amada Erudice de las garras de Hades eso es muy interesante también tenerlo en cuenta porque dice estamos hablando de la lira uno de los instrumentos más antiguos pero vinculado a los dioses si hablamos del dios Pan un dios muy relacionado con el mundo de la naturaleza la naturaleza salvaje también es el que inventa la siringa es decir la flauta de Pan si hablamos de Atenea es la que inventa el auloso la flauta es decir la flauta con huesos de ciervo en Egipto también tenemos el dios de la música en Ator incluso está asociada a la diosa de la danza me refiero con esto y son datos muy genéricos tampoco vamos a abrumar con otras mitologías otros panteones que siempre la música y los instrumentos musicales están asociados a determinados dioses y eso no lo debemos nunca olvidar cuando entremos ahora en la época griega la época mesopotánica es importantísima porque se ve claramente como siempre la música tenía un carácter sagrado y ese carácter sagrado que lo sabían perfectamente tanto los jefes los gobernantes como el pueblo llano es lo que de alguna forma les ponía en consonancia con esos dioses a los que pedían a los que imploraban a los que hacían ofrendas de todo tipo y una de las ofrendas que se hacían muchas veces eran los cantos esos cantos rituales que luego en la biblia quedan muy bien recogidos en determinados testimonios creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta esto que hemos escuchado ahora no deja de ser un canto una especie de antífono una especie de salmo 3.500 años 3.500 años y dedicado a la diosa Nikal concretamente como decías también asociada en parte que hay polémica pero asociada a la luna pero sí que también por supuesto a los campos a la tierra al trabajo como decías no es una partitura en sentido estricto pero sí que es una interpretación en la medida en que más o menos se puede uno imaginar cuál era el sistema de escritura que utilizaban como luego utilizarían en Grecia para reflejar la idea de sonido asociada siempre a la palabra Juan y que te agitas Luis Antonio ¿conoces el hipotácido de 6 kilos? claro que es también de los más antiguos que existen no le pese no, no, no y además no, no, no eso además estaba en la lista a continuación porque por supuesto esa sí que podía ser por decir de una manera entre comillas la primera partitura que no es partitura como tal tampoco tampoco es una partitura es un sistema que lo que hace es poner los signos encima de las palabras asociado a cada letra pero ahí sí que entra lo que yo decía si uno está asociado a los dioses en el caso de Seiquitos está asociado a la muerte a los muertos está asociado a la muerte pero también el mensaje que dice su traducción es maravilloso porque lo que te está diciendo es vive la vida y déjate de historia claro, las creencias sí, sí, sí es un cartín de la época sí, es una columna de tracia donde está este texto que tiene a su vez unas grafías encima de determinadas letras que plantea el concepto de altura musical basado en el sistema de la lira que era un sistema importantísimo para entender todo lo que es el concepto de lo que llamamos música lírica o sea música hecha con la lira que luego se desarrollará en el mundo de la tragedia por eso la tragedia se hacía con la lira que era el instrumento de Apolo y cuenta la leyenda también entre las muchas posibles formaciones de la música que Apolo también se encontró por casualidad aquí estoy mirando a Marcos la música cuando le dio una patada sin querer a un caparazón de una tortuga y entonces cuando oyó esa resonancia dijo bueno pues de aquí podemos extraer algo utilizó dos travesaños de madera más uno que cruzaba y ahí le puso la primera lira que tenía cuatro cuerdas por eso los sistemas griegos se basan en un concepto que es el tetracordón o sea las cuatro cuerdas que al desplegarse dará el diferente sistema de escalas o los diferentes sistemas de escalas fíjate que se utilizaba por casi todos los instrumentos de cuerda violín viola violonchelo contrabajo ellos tenían un concepto en la antigua Grecia de altura absoluta asociada a este desarrollo de esta primera lira de cuatro cuerdas y luego los instrumentos derivados de la lira que eran pues el barbitos por ejemplo que se utilizaba también no para la tragedia esto en los griegos eran como muy sistemáticos y la tragedia se hacía estrictamente con lo que era la lira hecha con un caparazón de tortuga y luego ya se hicieron instrumentos por así decirlo siguiendo el concepto de la lira pero ya fabricados con cajas de resonancias más parecidos al concepto de las cítaras que vendrán después es curioso Luis Antonio porque perdonad la escala las escalas que se utilizan en todo Oriente Oriente Medio son distintas o sea tienen otra connotación como por ejemplo el instrumento este Dudú que es el precursor del clarinete que hace unas escalas que no son para nada como la pentatónica o la de siete notas que tenemos en Occidente que todo es como muy en modo mayor sin embargo ahí está metido le llaman la escala arábica creo que se le llama la escala es que los sistemas de afinación los hemos normalizado hace relativamente poco es casi casi te diría un invento de 1930 en adelante entonces hablamos de un momento tan lejos en el tiempo donde cada persona afinaría un instrumento a su manera dependiendo de los materiales de las cuerdas de las densidades de las cuerdas y lo que hoy pensamos que es un estándar para nada es más bien todo lo contrario por lo tanto pues bueno de hecho hay música en el renacimiento por ejemplo la polifonía se escribe en una altura pero se cantaba una quinta aguda o una cuarta por debajo se transportaba sin necesidad de escribirlo dices quinta dices octavas o sea una quinta por encima toda la música se hacía más aguda de lo que está escrita o en algunos casos mucho más grave pero no se escribía en esa altura no existía asociación entre altura y absoluta de la nota sino que era completamente relativa porque cada instrumento dependía de condiciones de humedad de condiciones de temperatura de materiales de construcción de las cuerdas no estaba normalizado para nada en absoluto entonces eso hace que nos abra todavía mucho más la mente cuéntanos algo de los peanes hombre pues todas las preguntas que hace Juan Ignacio siempre son como a pillar un día respondo yo con la contrapregunta pero que son los peanes un día me vais a traer aquí pero le voy a preguntar yo pues a Juan Ignacio tú pregúntame me estás dando una idea de programas vamos a hacer esos programas de televisión donde le ponen en medio y hacen preguntas alrededor pilla a maese bueno a ver el peán era un tipo de música de género que estaba asociado también a ciertas formas de danza en la antigua Grecia que que forman parte pues de de una música que está en ese equilibrio entre lo que es la música ritual sobre todo pero también es donde se empieza a generar un poco la forma llamémosle como diría no de música comercial sino de música relacionada para actividades puramente de la ciudad entonces en el fondo aquí estamos saliendo con el peán como forma de danza pero también como forma ritual de las músicas que provenían de ese entorno sagrado que estaba hablando Jesús antes diríamos que la música anterior a todo este desarrollo en la antigua Grecia es puramente secreta en el sentido de que se hacía en cuevas o se hacía en templos o en el Santa Santorum o lo hacían los magos con los ritos eleusenos en el caso del peán Apolo que se solía hacer como dios sanador hay peanes Asclepio también son formas que tienen una ritualística concreta de las diferentes divinidades pero que además ya empiezan a participar de formas llamémosle populares entonces es cuando se empieza a generar ese doble concepto de vale yo rezo pero al mismo tiempo tengo unos followers que tienen que como yo hablo de los followers de Pitágoras has dicho algo muy 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 interesante porque estamos hablando de la música como un concepto ritual como decía Cicerón la música permite que el alma viaje al encuentro con los dioses pero es que has citado la palabra sanación es decir la música sana pero no sana per se fuera de contexto sino que tiene que estar dentro de unos rituales sagrados si seguimos en el mundo griego luego ya seguiremos avanzando en el tiempo pero en el mundo griego todos los juegos panelénicos todos los juegos los que eran los sísmicos dedicados a Poseidón los que eran los olímpicos dedicados a Zeus los nemeos todos tenían su música absolutamente todos pero no era una música lúdica de entretenimiento sino que era la música como vehículo para ponerse en contacto con el dios al que se dedicaba este tipo de juegos te hablaba antes de los misterios eleusinos los misterios eleusinos sigue siendo un misterio en fin había misterios mayores misterios menores de hecho aquel que revelaba algún misterio se jugaba a la vida por lo tanto no nos ha llegado muchísimo pero sabemos que había como dos elementos que eran fundamentales los misterios eleusinos servían un poco para entender lo que era la vida y la muerte es decir renacías como un hombre nuevo o como una mujer nueva y había dos elementos claves por una parte era la sustancia psicotrópica el quiqueón con un poleo más el cornezuelo del centeno que te hacía entrar en estados alterados de conciencia y por otro lado estaba la música pero cuidado aquella música no sabemos lo que era pero casi seguro que era un tipo de música repetitiva ese tipo de música repetitiva esos acordes tipo mántricos donde se va es un poco como el rosario fijate que el rosario por poner un ejemplo mucho más actual pero que yo creo que encaja perfectamente también con los mantras hindúes o los tibetanos es decir es entrar en ese estado alterado de conciencia igual que pasaba en los asclepión para producir la sanación cuidado que cuando hablamos de la sanación se refería tanto a la física como a la psíquica la espiritual y para eso tenías que ser la persona elegida tenías que pasar tenías que ser el místis claro efectivamente entrar en el exterior no todo el mundo podía entonces yo creo que ese aspecto de que la música sanadora porque luego tú lo desarrollas más adelante que cuidado la música puede sanar pero también te puede enfermar incluso te puede matar luego si nos da tiempo entraremos en ese aspecto pero en el santuario de Delpo ocurría lo mismo la gente iba al oráculo para saber un poco su futuro y a través de las pitonistas y como no dedicado a Apolo ¿tú crees que tenía esas dos funciones? posiblemente tuviera más pero esas dos funciones primero de conexión con la divinidad y luego conexión con tu propio yo con tu propio espíritu para sanarte pues sí desde luego la música a día de hoy ni siquiera es posible demostrar su efecto alopático o sea el mismo efecto que puede tener una aspirina no se puede demostrar incluso en la actualidad pero sí que está muy asociada a determinadas aplicaciones a personalidades o momentos de las personas donde aunque solo sea por oposición era algo que se planteaba en la teoría griega antigua si tú tenías tendencia a estar depresivo pues se planteó la idea de que una música alegre podía cambiar tu estado de ánimo y por lo tanto curaba al mismo tiempo tu cuerpo y también tu espíritu pero fíjate sobre lo que hablas del oráculo de Delfos hay una anécdota muy curiosa que me llegó una vez y es que parece ser que también había un cierto grado de comercialización dentro del oráculo concretamente es que la gente tenía que pagar claro pero además se hacía una cosa muy curiosa y es que anotaban o sea a ti te decían por ejemplo un vaticinio y tenían un registro de los vaticinios pero anotaban lo contrario de lo que decían entonces tú ibas a preguntar si ibas a ser padre o madre si iba a ser niño o niña y te decían va a ser un niño y luego decían venga yo lo anoto y lo anotaba allí dentro en el registro pero anotaba una niña entonces la persona que iba si acertaba por supuesto no volvía pero si no acertaba y volvía a quejarse espera que revisamos el registro como ponía lo contrario nunca fallaban esto era el oráculo de Delfos respuestas muy amplias muy genéricas muy abstractas que todo valía igual que hoy en día no te creas las cosas no han cambiado por eso decía que Grecia es el momento donde se empiezan a unir estos conceptos de profundidad y de misticismo y de magia con esa conexión con las necesidades ya colectivas y sociales como puede ser por ejemplo en este caso era la adivinación pero la adivinación era un sector servicios de primer orden sobre todo para las gentes que se lo podían permitir y la música formaba parte de este sistema estamos hablando de estas trampas voy a hacer yo una trampa ahora porque llevamos un rato muy tranquilos y habrá escobuleros que nos escuchan de noche algunos habrá quedado dormido dejadme un segundo que les vamos a despertar vamos arriba arriba gandules vamos esto ni que fuera el quinto levanta tira de la manta en esa relación en la época romana esto es un es un sofá un sofá hebreo judío en esta relación entre la humanidad y los dioses escucho esto suena esto por la calle en algún momento aparte de que eso vivo yo salgo corriendo me daría muchísimo miedo cómo se desarrollan nuevas supongo que nuevos instrumentos no lo sé pero sí nuevas utilidades de los instrumentos para conseguir este sonido más espectacular de comunicación con los dioses y os entrabais mucho en Grecia pero pongo este ejemplo para preguntar que esto se desarrollaría en otros lugares del mundo también no olvidéis que a esto también se le llaman las trompetas de Jericó claro bueno se le llama sofá que es lo que es que es un instrumento que se utiliza exclusivamente para la fenomenología religiosa de los hebreos y que está en esa tradición como un instrumento propio de los pastores que utilizaban un cuerno de un carnero que tiene una forma ya así como espiral y que se planteaba como una forma de llamada pues a la oración etcétera pero la música también en esa época tenía pues razones prácticas por la cuestión de colectivos humanos entonces cualquier instrumento se utilizaba para razones prácticas pues de índole grupal pero también para luego para razones o usos militares etcétera y es verdad que el gran mito que un poco está relacionado con ese instrumento del sofá es que las trompetas derribaron los muros de Jericó y tuvieron había toda una ritualística alrededor porque no lo hicieron sin más llegaron allí se pusieron a tocar tenían que dar un número determinado de vueltas el número al siete etcétera y tal entonces bueno es una de las formas ya más evolucionadas donde la religión va a seguir siempre ahí si nos damos cuenta en todo este fenómeno de origen la religión está siempre muy cercana al concepto de la asociación entre sonido y divinidad en muchísimas religiones sonido y divinidad siempre están pero fíjate ahí entra entra otra tercera parte y es la parte del conocimiento porque ahí entramos también incluso con las matemáticas de Pitágoras y ese sonido para que esas trompetas por decir de una manera derribaran esos muros etcétera no sólo es una nota sino estamos hablando también de unos acordes o de unas circunstancias que surgen eso no o sea lo que son los sonidos consonancia o sea lo que es la consonancia natural de los sonidos agrada a los dioses y la disonancia se aleja de ellos como tú planteas en el libro el sofá que estábamos escuchando nos sonaba a corneta o a trompeta porque cualquier instrumento de esto lo explicamos también en la audiencia cualquier tubo que resuena como una trompa sí 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 es una trompa suena a trompeta porque estos primeros instrumentos tienen que ver con los que son más fácilmente accesibles por la técnica de la embocadura y concretamente son los armónicos la octava y la quinta que nos suena casi a la banda sonora de Superman porque son los sonidos que utilizan los trompetistas y las trompetas naturales como primer acceso luego los más difíciles son los que están en la columna de armónicos que se llama en la zona más aguda hombre claro tú fíjate el quinto levanta tira de la manta que estamos hablando de eso son terceras quintas octavas eso es porque son los primeros para explicarlo de una manera que se pueda entender si nosotros miramos el mapa de España y vemos de repente una costa nos parecerá una costa rectilínea pero si nos acercamos como con una especie de zoom vamos viendo el perfil que cada vez se va haciendo más arisco y si nos acercamos más podríamos llegar hasta ver la rugosidad de una roca bueno pues el sonido le pasa un poco algo parecido que nosotros escuchamos un sonido pero está formado de rugosidades pequeñas que a simple vista no ves y a simple audición no oyes eso es lo que le llaman la distinción entre el tono y timbre claro el timbre se forma por la complejidad de todas esas aristas y de todas estas micro variaciones que son lo que se llaman armónicos y que son lo que dan la característica concreta y que hace que la voz de Jesús Callejo se distinga frente a la mía porque tenemos armónicos diferentes a la vista está eso que habéis dicho de las trompetas de Jericó es que me lleva me trae el recuerdo de que ha habido vibraciones por ejemplo actuales en el mundo contemporáneo de puentes que se han llegado a caer por una vibración que ha entrado en la vibración del propio material que era antagonista con eso quiero decir que hubiera podido ser que las trompetas estas al entrar en un acorde resonante extraño hubieran proporcionado un sensurrun ahí extraño en el caso del puente la gente puede ver el vídeo también el vídeo está en internet lo que pasa es que ahí se dieron en las estructuras y materiales actuales se dan ciertas circunstancias que ahí se dio una casualidad que fue la coincidencia de la frecuencia de resonancia del viento que en ese momento pasaba el puente de Tacoma que empieza parece de chicle pero directamente parece de chicle y llega un momento a su punto máximo donde ya colapsa es más los estuca alemanes llevaban una bocina que también le llamaban la trompeta de Jericó no sé si lo sabéis bueno sin salirnos de la biblia porque hay un dato que tú mencionas si estamos entrando en la vibración y eso lo dejamos para después la vibración de los versículos no es que hay un dato que mencionas de pasada pero que me llamó muchísimo la atención y de hecho lo tengo subrayado aparte del asedio de Josué a la ciudad de Jericó todo lo que hemos contado hay una estudiosa una investigadora llamada Susan Ventura que tiene un libro que se titula La música de la biblia revelada y claro según ella en la biblia entiendo que se está refiriendo más al antiguo testamento que al nuevo testamento si hay que una especie de antiguo código que no se había descifrado es decir que muchos de esos versículos muchos de esos pasajes tienen un código musical oculto que no lo sabíamos bueno eso tiene mucho que ver un poco también con la cábala con la geometría con la temorada en fin con las distintas interpretaciones que hay de los textos bíblicos pero además yo lo que no conocía es que también tenía una consecuencia musical es decir se ha llegado a representar de forma auditiva estos códigos secretos que están en la biblia según esta mujer Susan Hyde Ventura Hyde Ventura sí sí ese disco que es de los pocos que hay que realmente responde a esta investigación alude al fenómeno de los Teamim que son estas manifestaciones de lo que serían igual que hablábamos antes en la antigua Grecia alturas asociadas a las palabras esto tiene mucha lógica porque en el fondo el rezo en muchas culturas está en esa zona central entre lo que llamamos hablar y cantar que es lo que deriva luego también en el mundo del canto llano en la cantinela es esa forma de aprender muchas veces un texto gracias a una especie de melodía y que ahora se desarrolla por ejemplo en el islam pues un poco en esa frontera que los más extremos no pasan porque lo que viene después ya es música y ya técnicamente está prohibida entonces esa frontera donde no se puede cantar pero se tiene que rezar de una manera casi uniforme es donde probablemente estaba ese desarrollo de estos Teamim que según Hyde Ventura son una forma que ella descubrió de plasmar notas musicales asociadas a determinados himnos antiguos por supuesto del antiguo testamento y que ella grabó en esta grabación que es antológica que también se puede escuchar en el canal de Youtube Aleluya Estás pensando una cosa según hablaba sobre ello Luis Antonio en la conexión entre música y religión o música y difusión de las ideas de la religión y voy a decir una cosa muy tonta pero que engarraza lo acabas de decir yo recuerdo que cuando en mi colegio que era católico íbamos a la misa de los niños había mucha música aunque fuera el sacerdote tocando la guitarra ya no es solo una manera de conectar espiritualmente con los dioses y algo muy profundo no, no volvemos a lo mismo de las tablas de multiplicar o del conocimiento transmitido con la música es una forma de hacerlo fácil accesible me llama la atención lo que has dicho del Islam ¿cómo se puede renunciar a ese instrumento a la hora de hacerlo sencillo a la gente? es uno de los grandes dilemas un poco de la interacción del ser humano con la música precisamente de hecho en el hilo de este concepto está también San Agustín que era bastante bueno San Agustín era bastante vividor era era una palabra que no me atrevo a decir aquí empieza por F porque la digo en inglés es un anglicismo pero vaya en español también podría empezar por F sí, sí, sí también eso es literalmente y luego pasó a decir que la música luego pasó a decir que la música bueno que cuidado con la música era pecado si te podía dar demasiado placer eso es que él sabía lo que era el placer solamente el que lo sabe sabe que algo puede dar demasiado placer entonces en esa frontera es donde está la parte más bonita de la musicología en dar explicación a estas cosas y en cómo la música pues está en esa frontera muy interesante entre lo que es el rezo y el placer y ahí también derivan un poco estas prohibiciones que implican el análisis desde conceptos con los que yo no estoy nada de acuerdo que es el concepto de pecado etcétera etcétera pero fíjate eso y además tú ya también lo plasmas en el libro cuando hablas de la república de Cicerón extraes un fragmento que dice toda alma en este mundo es atraída por los sonidos musicales y está tan cautivada por su encanto que no hay corazón tan rudo o tan salvaje que no quede fascinado por el hechizo de ese atractivo claro es que es así pero es una forma casi amatoria de plantearlo porque si lo lleváramos pensamos en la música pero pensemos en otra persona el hechizo el atractivo son ideas que son ideas musicales que al mismo tiempo las asociamos a emociones humanas la música nos atrae entonces por eso en algunos casos extremos se asocia esa idea del pecado porque es como un exceso de placer te estás desviando de los dioses para irte y ha sido uno de los grandes conflictos a lo largo de la iglesia de la historia de la iglesia incluso en los diferentes concilios cuál era el papel por ejemplo me viene a la cabeza la historia de Palestrina y la famosa misa del Papa Marcelo donde se llega un poco a poner en duda si la polifonía realmente excedía el concepto de rezo frente al canto llano entonces había teóricos que decían no, no es que el canto llano es suficientemente equilibrado para rezar pero la polifonía nos distrae nos elimina ese concepto básico que significa rezar del mismo modo que si la armonía lo que tú dices lo que es la polifonía es una cuestión de añadir voz tras voz y podría distraer al feligrés siempre se ha dicho y se decía desde muy antiguo que la armonía era el despliegue de Dios y de su divinidad claro y como cosa contraria la disarmonía podía significar algo diabólico con lo cual los acordes disonantes estaba inscrito el diablo ahí con lo cual había verdad y esto lo sabe el triptono Juan Ignacio lo ha dicho muchas veces de hecho bueno pues en la música moderna en la música heavy en la música metal tal se abusa mucho de todo lo que es draft metal heavy metal de ese tipo de tonalidades ¿por qué? porque se hacía mucho hincapié en la afinidad con lo diabólico y la armonía por el contrario era el despliegue del amor de la divinidad del amor de Dios es que aquí armonía no lo debemos asociar al concepto de polifonía sino que armonía igual que podemos decir que una persona es armónica cuando vemos que hay determinadas proporciones que a nuestros ojos nos parecen armónicos no necesariamente una melodía puede ser armónica porque tiene un equilibrio tiene un punto culminante tiene una proporción sin embargo puede haber melodías desproporcionadas por lo tanto no son armónicas y no son polifónicas polifónicas en el sentido de que hay varios sonidos sonando al mismo tiempo ¿no? entonces si hay algo un concepto que era la armonía en esencia pura es Dios esa es un poco la línea de la que va a partir muchas escuelas de pensamiento que influye pues al pseudo-Dionisio Aeropagita que era uno de los textos básicos para entender la construcción celestial y la división en el número 9 los ángeles los ángeles los ángeles potestades querubines seracines dominaciones tronos etcétera los digo antes de que me los pregunte porque si no digo se nos va a preguntar maestro seguro no era esa la pregunta que yo tenía yo le pondría una pregunta más sencilla que la conoce perfectamente la monodia medieval tenía efectos psíquicos o no bueno según toda la teoría griega lo que son las monodías las melodías que se desarrollaban como uso de los modos griegos cuando llegan al mundo latino llegan al mundo romano se les da la vuelta que es algo que primero expliquemos que la gente no entiende los modos eclesiásticos son ascendentes pero los griegos eran descendentes porque provenían de la lira cuando los enseñan en las escuelas de música no lo explican del todo bien el dórico el frigio el lidio etcétera son los modos que provenían de la antigua Grecia pero en el mundo latino se le van a llamar modo primero modo segundo modo tercero etcétera deutereos protus etcétera son palabras en latín que no vienen ahora al caso para no aburrir estos modos se asociaban a su vez a las regiones concretas de donde provenían entonces claro si yo os digo ahora qué es un andaluz frente a un gallego pues ya vuestra cabeza va a estar delimitando dos formas diferentes de ser no mejor ni peor sino diferentes pero no nos imaginamos a un andaluz andando despacio ni a un gallego bailando sevillanas aunque lo hacen entonces algo parecido pasaba en la antigua Grecia y en esa medida es donde se producía la terapia porque decían bueno pues si una escala de la zona doria era una escala porque los dorios eran los andaluces por poner un ejemplo pues resulta que es una escala alegre es una escala no sé cuántos etcétera y se hacían esas asociaciones esas asociaciones tenían un sentido médico y llegó hasta los modos latinos donde se asociaban determinados modos a formas de cambiar la mentalidad y si queréis pues el estado de ánimo de las personas de tal manera que tú asociabas una monodía una melodía que estaba escrita en un modo a una forma de energía si quieres que actuaba sobre ti es como si dices pues eso pues escucha solo sevillanas pues es muy difícil escuchar las siestas triste por ejemplo pues esa es un poco la idea contado muy básico claro si escuchas una jota claro tus pies empiezan a bailar esto es pero luego si tú eres si tú eres aragonés y escuchas una jota aragonesa de repente te sale la cosa de la emoción etcétera pero a lo mejor si yo qué sé si naciste si escuchas una sardana pues es distinto pues te da lo mismo que sí pero eso también depende de una forma genética también donde hayas nacido también incluso esa vinculación a la música es cultural es puramente cultural y los modos griegos y luego los modos eclesiásticos tienen ese fundamento cultural que es importante entenderlo esto también vamos a los modos eclesiásticos además quiero que me cuentes una anécdota personal has hablado del canto llano es verdad que el canto llano supone una revolución dentro de la edad media esa división del año litúrgico y por lo tanto esa división del año litúrgico que tiene que ver con las horas litúrgicas se cantan en los monasterios en los conventos en las iglesias en las catedrales bueno cosas distintas no lo mismo que sea el adviento la navidad la epifanía la cuaresma etcétera pero tú en el libro cuentas una anécdota que me llamó mucho la atención y es que tú haciendo el camino de santiago un experto del camino de santiago estás en el convento de rabanal del camino en León y allí te recluyes en una celda en esas habitaciones bueno con baño lo cual ya era una celda bastante lujosa para la época es que la palabra celda engaña claro y engaña pero bueno pero también es bastante significativa porque en el fondo era ese aislamiento que se buscaba ese recogimiento en el silencio y en el momento que saben que en fin que tú eres músico que eres compositor pues tienes que hacer una serie de cosas una ayuda a la comunidad religiosa para que sirva de ayuda pero también para ayudarte cuéntanos por favor un poco esa experiencia que tuviste una historia preciosa que además forma parte del concepto del libro donde yo he añadido elementos que son de experiencias vitales que me han ocurrido a lo largo de mi vida como músico y esta es una de ellas como bien dices haciendo el camino pues acabo compartiendo vida en un pequeño monasterio allí en rabanal del camino donde entre otras cosas surrealistas me encuentro a uno de los monjes que es actor y yo había trabajado con él en una compañía de teatro en Madrid que había dejado la vida llamémosle seglar y se había recluido allí en el convento entonces en todo ese momento surrealista que yo viví yo me quedé allí porque tenía un pie lesionado y tenía que esperar en algún sitio entonces digo bueno qué mejor sitio me recibieron y estuve haciendo vida con ellos incluidas las comidas en el refectorio donde están en absoluto silencio leyendo solamente lecturas del antiguo testamento etcétera y yo todas las tardes noches cuando se hacía el oficio de completas pues acababa cantando con ellos porque había un monje que estaba enfermo y son muy poquitos y entonces yo les dije oye mira yo es que canté en el coro nacional ah pues mira podías cantar con nosotros y como sé leer notación cuadrada pues me pasaron allí cada día el oficio que correspondía y allí me ponía a cantar vestido de peregrino me cogiste de la mano pues toda una experiencia con mi chándal de peregrino y entonces les cantaba allí una canción al final que era como una antigua canción de los peregrinos de Santiago que bueno que les emocionaba mucho a la gente pero sobre todo cantaba con ellos porque ellos no daban un concierto mucha gente decía venimos a escuchar el concierto de Gregoriano y les decían siempre los monjes no estamos rezando y esto era importante hombre es que un antifona es un rezo es un rezo de la misma ni que no ni 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 o de tal modo que cuando hace ya unos años el grupo Enigma utilizó los cánticos gregorianos estos haciendo la maravillosa ley de la combinatoria porque no hay nada nuevo la gente se quedó alucinada porque le puso bajo, le puso batería le puso, bueno, pues palabras susurradas entonces, ¿qué pasó? que entramos en que una canción absolutamente pop lo llenaron de espiritualidad una espiritualidad profunda y mucha gente tuvo noticia del canto gregoriano por Enigma ahora entiendo por qué Spinoza estaba canturreando esto ahora lo entiendo lo has parecido a Geometa este Luis Antonio, pero yo creo que esto es mozárabe no es el de Cegodiam es Ezequanbonum como empecemos a aislar tan fino voy a tener que estudiar toda la noche escucha bien, escucha Juan Ignacio, entrate estoy imaginando vestido de peregrino el momento era maravilloso porque además la iglesia, si no la conocéis en Rabanlá del Camino es una iglesia preciosa que está justo al lado de los dos albergues pequeñita, absolutamente íntima con una pequeña ventanal y tú te imaginas allí bueno, pues a los templarios en esa zona que además es la zona del Bierzo donde por ahí estaban rulando y es una maravilla con respecto a lo que contabais del gregoriano y de estos discos que se hicieron famosos hay historias muy curiosas que tienen que ver con preguntas que yo le hago también a la audiencia ¿quién es el autor de esto? ¿quién tiene que pagar autores? ¿a Dios? es una pregunta muy curiosa porque resulta que cuando se grabaron aquellos famosos discos de gregoriano en Santo Domingo de Silos en Santo Domingo de Silos pues resulta que claro que hubo un problema porque se había muchos derechos y mucho dinero detrás de aquellas grabaciones ¿y Dios está afiliado a las GAE también? esta es la pregunta se hicieron está el problema legal de los 40 años o 50 años etcétera, etcétera pero claro de música de aquella época pero cuidado si tú coges una obra actual perdón una obra de hace 6 siglos la reescribes claro y es el arreglo además y la llevas a las GAE como si fuera un arreglo de repente los únicos derechos que se generen de esas grabaciones son para ti y esto era el gran problema por el que hubo un juicio donde había muchas personas interesadas en ganar desde uno y otro lado cuando hay dinero por medio ahí lo dejo ahí entra ya el diablo más que Dios fíjate estamos hablando de ese contexto religioso judio-cristiano y en este caso católico una misa católica no se puede entender sin sus cantos y cuando digo misa católica estoy hablando ya prácticamente desde la época visigoda cuando ya se deja de ser arriano y se convierte ya uno en católico a través de Recaredo de hecho San Isidoro de León como tú bien sabes en las itemologías hace el primer compendio de todo bueno es una gran enciclopedia de todo y ahí habla un poco de la música incluso dice que la inventa Tubal en fin de la descendencia de Caín etcétera etcétera lo remonta a épocas muy lejanas pero él dice que por supuesto la música influye en el alma para crear unos estados de emoción de sentimientos en fin un poco de aspiración y de elevación hacia Dios una misa estamos en el contexto católico luego también ocurrirá lo mismo con una sinagoga o con una mezquita pero en una catedral o en una iglesia o en un santuario donde hay una misa católica qué importancia le das a la música dentro de uno de los muchos componentes que hay porque yo entiendo que una misa no sé si estás de acuerdo para mí es un ritual mágico claro un ritual donde se manejan distintas energías la lumínica la sonora por supuesto la personal el hierofante que en este caso es el sacerdote o el cardenal hasta el olfato sí el olfato definitivamente del incienso en fin hay una serie de energías incluso la energía cósmica a través de la antena y de la cúpula la energía telúrica a través de la cripta en fin muchísimas cosas que se podría decir aquí todo un tratado de la simbología secreta y no tan secreta que tiene una misa y además una misa celebrada a las 12 de la mañana hora solar que precisamente es donde está más perpendicular el sol eso es la música para ti es fundamental para que se produzca ese ritual mágico claro es como dices es un ritual donde la música tiene un sentido estructuralmente importante no se podría concebir de hecho los grandes problemas que surgen a partir de una serie de desarrollos en el estudio de la teología es que hacer con la música porque si se mantiene la estructura de la música tal y como era en la antigüedad se aleja el concepto de la misa llamémosle que es lo que pasa en el concilio vaticano segundo donde se dan la vuelta los curas y miran a la audiencia dicho así porque antiguamente todo esto se hacía de espaldas o sea no se tenía en cuenta los fieles la eclesia la reunión eran seguidores del rito pero no eran espectadores del rito en el sentido teatral del término entonces se invierte el proceso y la música también se tiene que modular el origen era precisamente lo que hablábamos al principio del programa era ese equilibrio entre palabra hablada y palabra cantada que era la misma cosa no se podía concebir de hecho si habéis asistido alguna vez en el escorial por ejemplo se hacen los oficios de semana santa y cuando se hace el triduo sacro y se hacen los diferentes rituales no se habla prácticamente está todo cantado es que era todo cantado entonces poco a poco se va perdiendo ese vínculo y se asocia la palabra hablada como aquello que da el contenido y la palabra cantada como lo que da la estética y la emoción y eso es una perversión del origen del concepto de cantar cantar significa transmitir exactamente igual que el contenido de la misa tal y como nosotros ahora lo entendemos parece que la misa hablada es lo que nos da el ritual sagrado y la misa cantada es un adorno el relleno y ese es el error para mi grave es estructural no se puede entender si no es te contaré porque el tema perdona el tema le conozco bastante bien el escorial cuando el jueves santo se enciende el tenebrarium es que yo soy del escorial se enciende el tenebrarium todo ya queda en silencio ya no se puede cantar hasta después de que haya pasado el verano yo te puedo te puedo decir un apunte solamente sobre el tema de la música como está introducido en el gospel yo tuve la oportunidad de estar en Chicago viendo una una misa una misa de gospel con dos con sus túnicas con madre mía que catarsis se produce ahí pero es que no solamente la gente que estaba arriba en lo que es el claro pero esto estrictamente no es catolicismo la cuestión está en que son diferentes maneras de ver la función de la música como forma de comunicación ya no solo con la divinidad sino con la audiencia que no son audiencia sino que son finos de rezo ese fenómeno se produce en cualquier ritual pagano también que es lo que luego se puede heredar en el cristianismo y en otras religiones pero es que esa esencia que estamos hablando es lo de que siempre digo estamos hablando de espiritualidad no de religiosidad claro entonces esa comunión en su momento en el mundo pagano con la naturaleza y con los dioses de la naturaleza luego posteriormente es el mismo que se sacraliza entre comillas y se utiliza dentro de de otros enclaves como es en una iglesia o en una catedral dentro del mundo cristiano o en un concierto que te emociona hoy en día que tiene su altar que es el escenario y tiene su público abajo exactamente igual lo que pasa es que a veces desvirtuamos si nosotros vamos a escuchar a un artista parece que somos espectadores únicamente entonces cantamos sus canciones pero no formamos parte no grabamos el disco con él sin embargo estrictamente en un ritual religioso y en un católico de una forma específica el que está ahí no es un espectador que está cantando las canciones participa del concierto participa del rito y esto es un elemento importante bueno permitidme que salgamos de la iglesia de la catedral de la basílica porque tenemos esperando a alguien fuera y hay más seres de dios que nos están esperando que no tienen por qué ser personas humanas Marta San Mamed ¿estás por ahí? ¿me escuchas? estoy por aquí y estaba escuchando a esa hora digo ay que ilusión esto me recuerda antes de la pandemia cuando entrábamos por teléfono es como volver para atrás juntos en el estudio que a ver cuando te vemos de vuelta ¿cómo estás Marta? pronto pues encantada aquí con la música pues como te voy a contar feliz y contenta además con un temazo ¿eh? algo temazo está siendo súper interesante yo estoy aprendiendo mogollón pero tengo una pregunta para ti ahora se la trasladaré a Luis Antonio referente a los animales aunque quizá tú también puedas responder pero estamos hablando de la música la naturaleza los dioses la integración de todos estos sonidos de los mensajes de lo que ellos representan ¿en la naturaleza hay música Marta? claro es que es es que es alucinante mira esa pregunta es fantástica es que yo puedo hacer podemos saber dos ¿hay música para las plantas? y la otra para Luis Antonio era ¿hay música para los animales? así que te lanzo a ti la de las plantas pues si es que tenemos dos o sea una es por ejemplo si tú tienes una mafeta en tu casa ¿tú qué le pones? ¿música clásica? Luis seguramente podrá responder o le pones rock Alberto Espinosa le pone rock Alberto Espinosa le pone bien de heavy pero esto ya depende del gusto de cada uno ¿tú qué le pones? bien de heavy bueno pero es que además para mí luego voy a hablar de este voy a revelar secretos entre él y yo tenemos una relación estrecha de WhatsApp ¿en la parte de animales o cómo va esto? no, en la parte de plantas ¿qué dices tú? bueno, no sé si es peor ¿qué puede ser este? ¿qué puede ser? un cactus ¿tú le pones música un cactus? ¿tú le pones música a las plantas? no no le pongo música a las plantas pero hay una cosa que me está apasionando y es que las plantas emiten música y entonces fíjate os voy a contar bueno la pregunta es el experimento es con rock ¿sabes? o sea las plantas a las que les pones un rock a toda leche bueno yo te diría que peor no, no más que rock música bestia hardcore no sé le pones ese parece que crecen más se hizo este experimento con guisantes y efectivamente yo también toda mi vida pensé oh qué maravilla el mundo suave y resulta que las tías les gustan pero bueno yo pienso que es por los impulsos me estás diciendo que si a que si a un guisante una planta le pones pantera te va a crecer más rápido que si le pones Beethoven es chocante sí toma guisante que no que no podemos poner música de esta espinosa quita la música no podemos poner música no pon por favor vamos a despertar a la gente espinosa pero fíjate yo creo que no es tanto si se trata de rock se trata de heavy o se trata de música clásica sino se trata de sonidos si son asonantes o disonantes entonces sí que tú sabes que las plantas sí lo que reaccionan es diferente a ambas situaciones de una manera o sea ya no es tanto si es pantera si es rock o si es heavy metal da igual yo creo que es un problema de asonancia o disonancia bueno yo aquí pregunta sí lo he lanzado al aire pero lo iba a coger a José Antonio sí yo recogí ahí el testigo mejor como decía Umbral yo he venido a hablar de mi libro aquello que dijo aquello famoso bueno hay una parte dentro de uno de los capítulos en el que sí que hablo un poco de los diferentes casos que se han planteado de una forma científica como estudio de la reacción de las plantas ante la música y ante el sonido porque lo que estabais comentando es muy cierto y lo que mejor reacciona o hace que reaccionen las plantas son las frecuencias fijas con lo cual hay una parte por ejemplo aquí hablo de notas agudas como de 1800 hercios que son más agudas que por ejemplo 450 hercios reaccionan las plantas a la hora de crecer con lo cual hay una zona común con el mundo de la música se han estudiado muchas cosas hablando de que determinadas músicas planteaban el rechazo de las plantas y que se alejan de las fuentes de sonido pero lógicamente hay una captación de la vibración que puede hacer una planta igual que se acerca la luz se aleja de la sombra lo podemos ver desde las dos maneras el sonido también es una forma de interactuar y el mundo de las plantas dentro del libro habló de él es mucho más rico de lo que puede parecer a priori obviamente no hablamos de seres vivos inteligentes pero sí hablamos de seres de cosas que reaccionan en función al estímulo de la música pero también del sonido y que también pueden generar música porque se está utilizando su electricidad para disparar sintetizadores lo que se hace es que se le ponen una especie como de electrodos y se mide su actividad eléctrica y eso se convierte en una señal que de una manera puede ser transformada en música con lo cual el mundo de las plantas se está planteando nunca mejor dicho ahora todo este universo nuevo de interacción de hecho hablo de un experimento precioso que se hizo que es hacer un concierto en el liceo para varios cientos de plantas que estaban en el público en el confinamiento como no podía haber público el concierto se hizo para las plantas y cada butaca tenía una planta y luego esas plantas se donaron para hospitales y es un proyecto bueno aplaudían al final bueno si aplaudían entonces yo sí que salgo corriendo no tenían electrodos no esas plantas no esas no no pero es verdad un poco lo que dice Luis esa expresión un poco bioeléctrica que emiten algún tipo de plantas y que luego se traduce en música y bueno de hecho ya hay composiciones LP y CD donde se ve claramente esa música que tiene un poco que ver con la savia con el movimiento interior que tiene la propia planta sí porque tienen una electricidad que se puede codificar escuchábamos en el principio del bloque una curruca del cañaveral que ahora es cuando yo pregunto ¿sabéis cuál es el nombre técnico? bueno Juan Ignacio lo sabe Juan Ignacio lo sabe bueno es Silvia Boris lo sabía él la famosa Silvia Boris que parece un nombre de una actriz casi Silvia Boris todo el mundo conocida en Salvame sale todos los días pues la curruca del cañaveral sirvió para que un científico estudiara por ejemplo cuál es el factor que hace que las hembras de esa especie elijan a los machos que mejor y más tiempo cantan como forma de demostración de una mayor fortaleza para aparearse con ellos así que la relación por un lado del ser humano como forma de escuchar la música en la naturaleza y también como de desarrollo de esta inteligencia desde un punto de vista de imitación ya no solamente la parte experimental de la que hablábamos al principio sino esa capacidad de crear el concepto de la música en base a la fenomenología sonora que está alrededor que se casó si os fijáis en este sonido hay cierto ritmillo va como en bloques sí de hecho esto luego fue estudiado por compositores como Oliver Messiaen que estaba absolutamente fascinado por el canto de los pájaros y trató de codificar todas estas micro afinaciones y también estas células rítmicas que son propias de un tipo de comunicación que tiene una función básica esencial y esto es uno de los conceptos cuando me preguntabais antes si la música se inventó o si surgió es una mezcla un conglomerado de elementos entre los cuales está que nosotros codificamos estos elementos y también tenemos esa parte funcional que es la misma que los pavos reales tienen cuando el que tiene la cola con más colores es el que le eligen pues esto es prácticamente lo mismo eso me parece muy bonito Marta ya que no los estás viendo ahora y para hablar contigo también que no estás en el estudio que haya esa comunicación sonora ya no solo entre animales que solo entendemos todos pero también en la naturaleza formando parte de ella las plantas esto sí que es algo que a mí me sorprende no sé si tú lo ves así o tiene encaje en todo lo que hemos contado hombre es que es lo que estaba diciendo Luis ahora súper acercadamente y es verdad que estamos en un momento que además yo lo compartí con Esti que aquí yo le mandé un guacho le dije esta paratejo es la leche pero hay un aparatito fantástico que lo ha hecho un artista porque aquí a mí me gusta mucho la relación de los artistas con todo ese tipo de utilizar pues los sintetizadores ponerles cazarejos a las plantas entonces hay un tal para un mayas que además yo soy un bestia porque tiene más de 700 mil millones de followers 700 mil followers perdón 700 mil millones qué barbaridad cómo ha crecido claro digo no hay gente para tanto ha hecho una cosa que se llama Mother Biology es muy interesante porque lo que hace es que se va al bosque y efectivamente le pone unos electrodos en las raíces en las setas y tal y el tío hace CDs pero es que es alucinante que puedas escuchar a las plantas hay maravilla a ver yo no me lo puedo comprar me parece que son 300 o 400 euros el cacharrejo y para que luego sea una magufada como dice exacto pues mira como que no pero me parece interesante que haya gente que a través de estos impulsos que luego se traducen en una onda en un todo y tal esté haciendo cosas interesantes claro estamos hablando de tíos y claro aquí llegan las puñalas que yo me meto que le agradezco Luis te agradezco enormemente que sé que estás rescatando el olvido un montón de compositoras femeninas en tu programa de radio te lo agradezco les das ahí siempre una parte y además lo mejor es que imagino que te pasaría que bueno mujeres compositoras al segundo programa ya he acabado ¿verdad? y ni de coña lo que me cuesta es encontrar las grabaciones porque precisamente es muy difícil he tenido que ir a grabaciones muchas veces que están en conciertos que se están haciendo en los últimos años pero es verdad que es una labor que estoy intentando hacer en Radio Clásica y que este año en la tercera temporada voy a hacer al final sí 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 pues nada te agradezco porque es bueno porque es el mismo caso o sea yo se hablo he hablado de unos cuantos artistas hay un indio que es el que inventa el crescobarzo luego está toda la movida del Baxter que imagino que habéis hablado de él el que le puteaba mucho a las plantas que se convirtió en un torturador de plantas las tenía sacadas pero realmente sí claro es que para hacer experimentos también pues era un exagente de la CIA no lo olvidemos claro claro exacto exacto entonces todo esto empezó con el detector de mentiras y ese tipo de cosas que está fenomenal y para llegar a lo que tenemos hoy que es que hay música con la que desfila Estela McCartney sus pases de moda bueno y esta mujer que yo te digo 20 años antes se llama Maylis era la Greta Thunberg de los sonidos o sea ella ya empezó a investigar y a trastear con los electrodos que ya sabes las plantas claro ¿cuál es el problema? que si ahora tú te estás comiendo una zanahoria y de repente te vas a pensar que las plantas sienten y de hecho fíjate si vosotros escribís en el Word donde estengáis las plantas sienten el corrector te dice quizás deberías cambiarlo por son es decir no las vemos como seres que sienten seres que perciben el dolor o que de alguna manera pueden liberar toxinas porque lo hacen e incluso liberan un gas o sea hay experimentos en los que ponen una serie de macetitas a una le han cortado las hojas lo meten en una caja y se ve que están emitiendo un gas y que se están comunicando entre ellas se están avisando o sea las plantas tienen un sistema de comunicación a través de las raíces a través del aire a través de sus esporas pero posiblemente también a través de estos microsonidos que nosotros quizás no podamos escuchar y hay un neurobiólogo que os también os recomiendo que le sigáis que es Estefano Mancuso que a mí me ha dado un dato que me ha partido por la mitad y sabéis que yo estoy metida en el mundo reciclaje y natural y bueno como creo que ahora todos bueno pues fíjate que da con esto 97% 97% de la biomasa son plantas claro cualquiera que sea matemática sabe que el 3% restante son animales y personas y somos una caca o sea somos una fija ridícula y sin embargo somos capaces de cargarnos para esta historia o sea un 3% de todo esto va a ser capaz de destrozar creo que va a San Chernóbil bueno aquí me iría un poco se me va la pelota de repente me ha venido la imagen de Chernóbil Chernóbil es ahora mismo un vergel es una maravilla estar ahí están todos los investigadores maravillados por cómo están creciendo las plantas hay una persona que vive allí está cultivando tomates y se los está comiendo bueno vamos a acabar con un dato que porque a mí ya me apasiona el tema de las plantas y de lo que podemos hacer con ellas hay dos especies que os recomiendo que queréis trastear que son como muy monas porque se dejan ¿no? como mira una es la mimosa sensitiva la mimosa sí es preciosa bueno púdica no me gusta tanto porque es como no pero mimosa sensitiva mimosa es preciosa es muy tuyo es un árbol es muy yo es verdad pero bueno a la mimosa hay un vídeo que tengo yo colgado en Instagram que es que le acaricia siempre tú sabes que hacen sus ojitas clic 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 y se pliega no es que tenga vergüenza ¿sabes? ni que tenga lo que pasa que percibe pero fíjate si es lista esta planta que están haciendo muchísimos experimentos con ella porque tiene memoria a la planta le han golpeado o le han hecho torturitas pequeñas y ella ha respondido siempre con este pliegue bueno pues la han aislado durante 40 o 50 días y una vez que la vuelven a sacar de la zona de aislamiento la vuelven a hacer la misma torturita y ella ya no responde porque sabe que no hay peligro y la otra es la venus atrapamoscas que es la vulgar planta catígora de toda la vida y aquí tengo que dar un aviso a través de la oscobula muy importante muy serio a la gente de Verde Cora o de todos estos sitios donde se van a comprar plantas para que estas macetitas las pongan más altas ah bueno claro claro porque porque mira todos tocamos a la carnívora y todas hemos metido un dedo dentro y el que no haya hecho es raro entonces al meter el dedo dentro esta planta tarda dos días en abrirse otra vez la energía que consume es inmensa y solamente necesita muy poquitas moscas en todo el tiempo de vida de ella porque solamente para aportar nutrientes entonces si la fastidiamos con esos pequeños detectores que tiene dentro de la hoja está gastando muchísima energía entonces este por favor subir las plantas estas colocarlas arriba porque es una planta maravillosa porque ella sí que se cierra rápido pero el problema que tenemos con las plantas creo yo es que van a otra velocidad entonces al ir más lentas o perdón al no moverse de su espacio pensamos que no tienen emoción o que no tienen cerebro es que no sé si decir emoción porque todavía no sé no me quiero convertir en la nueva Greta que no tienen vida lo que quieres decir es que no tienen vida no sé cómo explicar porque tienen vida y está claro lo que no sé si tienen emociones pero ellas se comunican y hay una red secreta entre los bosques espectacular o sea que yo me imagino que con todo lo que se ha quemado en España hace verano yo me imagino el terror de los primeros árboles que estaban viendo y ya nos hemos metido como en una especie de película horrorosa y de pesadillas no quiero acabar así no, no, no de hecho te voy a acabar yo con otra imagen mental que ya Spinos ha tenido una idea de negocio para hacer crecer las plantas en los bosques quemados eso es lo que yo digo necesitamos inversiones no, pues ya la ha tenido necesitamos inversión a ver qué te parece esta idea de negocio de inversión Spinos está pensando en que va a poner en las zonas de bosques quemados unos altavoces gigantescos gigantescos enormes muy grandes con bien de Iron Maiden para que crezca todo rápido no sé cómo lo ves de negocio de futuro bien eso y que tengo que hablar con él para ver cómo podemos hacer unos detectores porque necesito saber mis plantas qué es lo que opinan de la vida pues mira pues escucha te despido y hablas con él ya cerrado y montáis vuestro pásame a mi socio te lo quito te lo voy a robar a ver si se deja está poniendo buena cara pues nada Marta que va bien los negocios un beso enorme y gracias por acompañarnos hoy un abrazo a todos suerte suerte chao hasta luego Marta me estaba recordando lo que estaba diciendo Marta pues a la historia del personaje del señor de los anillos de los ems estos árboles que se comunican mediante las raíces unos con otros y bueno están antropomorfizados y llevados a personaje pero es que en realidad si esto piensas si hay un sistema de alarma entre ellos que se comunican entre las raíces si en una zona se está produciendo un incendio lógicamente esa onda esa irradiación se puede extender por medio de las raíces de los árboles a todos los especímedes de bosque tras bosque tras bosque de tal modo y esto me lleva también un poco a la idea que decía bueno indudablemente los animales ballenas ahí vamos delfines pájaros hacen como si levantáis por favor queridos oyentes la vista de vuestros móviles cuando vais al campo y os quedáis en silencio estáis encontrando una partitura es decir estáis encontrando un silencio un tresillo una corcha un semifilencio u otro silencio si os fijáis decía Carlos Castaneda que había que fijarse en los silencios no en los sonidos y hay un código ahí metido que si bueno Vivaldi lo extrajo para hacer su primavera su invierno sus cuatro estaciones pero es increíble la cantidad de sonidos que se pueden sacar mira esto es una verdadera sinfonía tengo una pregunta para Juan Ignacio ahora la pregunta Juan Ignacio es la siguiente esta obra musical creo que pertenece a una película de Kostunika no 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 que instrumentos están tocando escucha bien son dos la pista es que son dos si pero es una película turca pero no no que no es de ninguna película que no vas por ahí no te suena ninguno de los dos te lo digo yo uno es un clarinete mira si si no si y el otro es un delfín pero es curioso como esto es un vídeo de los que tienes seleccionados como complemento a tu libro Homo musicalis como la música puede servir también para interactuar para comunicarnos como es este delfín reaccionando al clarinete con los propios animales ahí está la obra también de Paul Horn que creo que la conoce muy bien Luis Antonio que Paul Horn se comunicó con una una orca que se llamaba Ida creo sí también Paul Winter también Paul Winter sí sí es que una de las formas que nosotros hemos utilizado para dar la vuelta sobre nuestro propio concepto es fijarnos en la música de los animales y luego crear una música para poder comunicarnos con ellos lo cual es una especie como de forma de cerrar el círculo entonces como el delfín es uno de los animales que se acerca más al coeficiente de inteligencia de los seres humanos por la relación entre el tamaño de su cerebro y de su cuerpo y también por ciertas actitudes casi que podríamos definir como sociales pues resulta que reacciona muy bien a la música ya que estáis haciendo todos los llamamientos en las plantas y todo esto yo hago un llamamiento a las personas que van a ver completamente felices a los animales como los delfines en los delfinarios y que sean conscientes de que están sufriendo mucho cuando están ahí bastante más de lo que parece de hecho la vida de un delfín es mucho más corta en un delfinario que en libertad y precisamente porque la forma que tiene de comunicarse es basada en el sonido en este caso de lo que nosotros llamamos ultrasonidos pero esos ultrasonidos para ellos es su forma de comunicación ahí es donde quería ir porque sobre todo tanto en las plantas cuando se está hablando de ese tipo de relación o de interacción entre unas y otras esto se han hecho estudios equipos de la universidad en Israel se han hecho con la planta del tomate con plantas de tabaco etcétera etcétera y entonces el problema o sea o la cuestión esta no es tanto que emitan música que interpretamos el término música entre comillas sino tanto esos sonidos y esos sonidos lo que pasa es que en gran medida igual que ocurre con los animales estamos hablando de frecuencias ultrasonicas es decir cabe recordar que nosotros tenemos una franja auditiva determinada que por ejemplo no coincide con nuestro animal de compañía número uno que es el perro por ejemplo de ahí viene por ejemplo los silbatos que utilizaban lo que se dicen para los perros policía entre otras cosas y como ejemplo entonces tanto en el tema de las plantas que emitieran o emiten de hecho ese tipo de frecuencias de ultrafrecuencias en el caso de los animales ocurre lo mismo y mucha parte o gran parte de esa comunicación que nosotros podemos identificar como en lo que acabamos de escuchar del clarinete y que a ese sonido le respondía el delfín o imitándole también porque bueno el clarinetista también imitaba un poquitín el sonido del clarinete que ojo y con perdón igual le estaba llamando hijo de su madre por decirlo de una manera y el otro le respondía claro todo depende exactamente de la traducción necesitaremos ese diccionario el vídeo el vídeo es muy bonito está en el canal el canal se llama Historia Oculta de la Música igual que el primer libro que saqué pero porque he reunido ahí todos los ejemplos también de este de este segundo libro y el libro es muy bonito perdón el vídeo es muy bonito porque plantea realmente un espacio de juego que tiene que ver con el concepto de la música pero fíjate cuántos de nuestros oyentes habrán escuchado tendrán el perro por ejemplo en casa y de repente escuchan la sirena por la calle de una ambulancia de un coche de policía etcétera etcétera y de repente el perro se pone a aullar a la misma frecuencia que hace que escuchas la el sonido de la sirena entonces eso es algo muy normal yo recuerdo mi primer perro se ponía bueno un pastor alsaciano laica y de repente pasaba bastante de las sirenas pero este aquí que yo le ponía la sinfonía 40 de Mozart el principio y empezaba a llorar entonces empezaba no es tan malo sería no sé igual pero con afinación a 415 o a 440 afinación histórica bueno hay un caso muy curioso con este tema que tiene que ver con las ballenas jorobadas concretamente es un gran misterio porque las ballenas funcionan con una especie de frases que se han ido estudiando que tienen una coherencia casi diríamos lingüística son fórmulas que se repiten que generan secuencias que son estudiables y se han dado circunstancias de que se repetían patrones entre individuos que están a muchísima distancia que es imposible que se comuniquen de una forma física concreta por la distancia estoy hablando de miles de kilómetros y se producían situaciones similares en lo que se refiere a la estructura de las frases que estaban diciendo estas ballenas a día de hoy la ciencia no puede explicar esto de una forma coherente y es uno de los aspectos que habrá que investigar más para saber si hay algo que tenga que ver con la genética o alguna forma que se nos escapa sin embargo cuando los patrones de los que habla Luis Antonio los patrones eso significa que hay una forma uniforme siempre igual que está hablando de si es macho si es hembra si está haciendo una danza para atraer o para alejar o para decir si hay peligro pero cuando introducían una diferencia en ese patrón la ballena que estaba a centenares de kilómetros se daba cuenta de este mensaje que es increíble la propagación que tiene en el agua es impresionante solamente patrones iguales o patrones distintos dan lugar a una auténtica conversación con distintas vocales y llamamientos de alarma y diferencia entre el concepto de inteligencia y de puramente estética que es uno de los grandes errores que hacemos también también como humanos tenemos un error gravísimo que es humanizar precisamente todas las conductas animales entonces tenemos que buscar ese equilibrio de ver cuánto hay de humano en cosas que no lo son tanto y cuánto hay de animal en cosas que parecen humanas sí, bueno además un poco como resumen de todo esto que estamos hablando aquí un poco entroncándolo también con esa especie de pacto divino que tiene la música que está en la propia naturaleza cuando decíamos la música es innata al ser humano es innata a la naturaleza la naturaleza ya tiene música como tal otra cosa es que el ser humano la capte la canalice se inspire y la copie claro pero hay una cosa que es importante en esta idea Jesús que es la música existe cuando nosotros la definimos como tal claro entonces es la gran pregunta solo existe lo que tiene nombre claro entonces esta es la cuestión hasta qué punto nosotros somos los que estamos definiendo ese concepto y por lo tanto la creamos en un sentido estructural la estamos creando en el momento en que la definimos por lo tanto no existe antes esa es la gran la gran la gran discusión te entiendo perfectamente evidentemente siempre la interpretamos conforme es algo dialéctico a nuestro sentir a nuestra realidad y por supuesto como somos seres humanos está claro que interpretamos la música a diferencia de una ballena jorobada que seguro que para ellos la música es otra cosa distinta pero bueno si partimos de la base nosotros la estructuramos nosotros la estructuramos pero posiblemente ellos también lo que pasa es que no sabemos su código claro pero si todos los seres vivos evidentemente yo creo que disponen de la capacidad de aprender de tener memoria y de comunicarse una de las formas de comunicarse es a través de la música de ese tipo de sonidos y aquí un poco lo que me recordaba era eso que dentro de la tradición hermética se habla de la galla ciencia del lenguaje de los pájaros el lenguaje de los pájaros que es una forma metafórica de hablar del lenguaje de los iniciados aquellas personas que han trascendido un poco nuestra realidad que han trascendido matriz y que por lo tanto saben perfectamente que esto es una ilusión al final conocen el lenguaje de los pájaros entendido que es un poco la lengua la lengua adánica la lengua que se hablaba antes de la torre de Babel y casi siempre está asociado a eso al lenguaje de los pájaros un poco lo de San Francisco de Asís cuando se habla no solo él sino hay otros santos pero bueno San Francisco de Asís dice que entendía los pájaros que entendía los animales que se comunicaba con ellos lo mismo pasaba con San Martín de Porres que hablaba los ratones y rápidamente se iban a otro lugar el lenguaje evidentemente está en consonancia con la música tú crees desde el punto de vista de ese sagrado por seguir un poco ese hilo que aquel que conoce ese lenguaje de los pájaros esa lengua metafórica esa lengua iniciática esa lengua adámica esa lengua enoquiana como también la ha definido John Dee al final entras un poco en esa vibración en esa sintonía con la propia naturaleza y por lo tanto sí que te pones en consonancia con esos animales con esas plantas con esos hores vivos que te están transmitiendo un mensaje claro sí sí de esto hay una parte dentro del libro en la que hablo estricta y específicamente de los trovadores como forma de canalización de este concepto porque los trovadores tenían esta idea del lenguaje críptico en su forma de expresión a través de los símbolos que utilizaban en las canciones es verdad que la relación de amor de los trovadores perdón estaba basada en la idea de una dama que tenía un código escondido que era el que no debía saber pero tenía que estar casada no podía ser una mujer soltera entonces el trovador la cortejaba el marido sabía que la cortejaba pero era un juego que aceptaban más o menos a tres en todo eso se despliega ese concepto que es algo parecido a lo que luego pasaron en el siglo de oro en la diferencia entre culteranismo por ejemplo ese lenguaje del barroco literario español que trascendía un poco lo que eran las palabras que tú leías había una simbología oculta y en el mundo de los trovadores la idea de esta jerga que la palabra también viene de ahí del lenguaje de los pájaros era el que llevaba a plantear que la naturaleza es una gran metáfora de la humanidad y por lo tanto encontraban en esa mirada a la naturaleza una especie de mirada en espejo de uno mismo y es un poco lo que hablas la música de los trovadores no es solamente una música para cantarle a una dama de la que estás enamorado hay más hay una profundidad que tiene que ver con el misticismo que tiene que ver con los sufí con el amor cortés con el amor cortés las cortes de la nordaquitania efectivamente va mucho más allá un poco del ciclo beriálico de hecho el sufismo se considera que entró en contacto con el mundo de los trovadores en el sur de Francia y que de alguna manera se desarrolló esta serie de figuras cosas tan curiosas como que por ejemplo no sé si os habéis fijado pero en el mundo del ajedrez que surge en este desarrollo que se da en esa zona del midi francés y que luego se despliega por toda Europa viniendo por supuesto de Asia y también llegando a través de los árabes la que más poder tiene es la dama no es el rey y esto proviene también de la cultura sufí proviene de una serie de lecturas que se habían hecho de este misticismo que llega a través del catarismo por un lado y de los trovadores se sabe por ejemplo creo que la contesa de día había estado en contacto con sufíes sí sí se sabe que hay contactos literalmente concretos y específicos con personas que habían viajado por Oriente y que traían esa idea y eso creó un sincretismo con esa especie de neocristianismo un poco bueno en este caso es bogomilo realmente la influencia de los cátaros es bogomila y se creó esa especie de caldo de cultivo tan extraño que dio lugar a este desarrollo de ese lenguaje de los pájaros fíjate que hayas mencionado el sufismo el sufismo que sabéis que es un poco la rama heterodosa del islam un poco como la cábala es un poco la rama heterodosa del judaísmo o el gnosticismo es la rama heterodosa del cristianismo bueno pues el sufismo básicamente lo que busca es la unión con Dios es la unión con la divinidad y una de las formas que tiene para buscar esa unión es a través de la danza derviche la danza derviche que es la samba que es una danza giratoria como bien sabéis que es una danza cósmica los girovagos claro los girovagos los que tiene que además todo tiene que ver un poco con ese nacimiento un poco del hombre nuevo dejando un poco el hombre viejo dejando un poco la sustancia material para fundirte con la divinidad con lo más sutil es curioso porque el sufismo también otro tipo de corrientes esotéricas místicas buscan la música y buscan la danza como la unión directamente con Dios es que para algunos estudiosos del sufismo aquí hay una característica que es importante es preislámico en lo cual cambia mucho por eso el islam nunca le ha gustado mucho el sufismo por eso cambia la forma un poco de lectura del fenómeno en sí o sea el sufismo tiene una base en la que la música es importante y de hecho por eso se queda no como una derivación heterodoxa del islam sino como algo que existía antes de que el concepto del islam se creara en los pueblos de pastores allí por la zona precisamente de Mesopotamia etcétera se desarrollan unas formas de ver la vida en las cuales la música luego derivará en ese sincretismo con el islam y parece que al final pues como se ha hecho también en el cristianismo que algunas cosas que venían de antes parece que son de después y esto es así el sufismo es un recicle de lo pagano con mejor o peor fortuna en cierta medida el sufismo es una especie de paganismo también dentro de este y que responde un poco a ese desarrollo y por eso tiene esa lectura musical si tú lees a Rumi por ejemplo que es uno de los adalides del maestro del sufismo Rumi tú lees son cantos o son poemas totalmente espirituales es un encuentro que se puede parecer muchísimo a San Juan o a Santa Teresa y una metáfora preciosa que es la relación que se tiene con el vino en el mundo sofí claro pero es por la embriaguez que es maravillosa claro es ser borracho emborracharte de Dios es la embriaguez máxima sin beber es la definición de Dios es lo que sientes cuando te emborrachas pero multiplicado al infinito y eso proviene de una cultura previa pero es que la danza al final entras en una especie de borrachera yo he practicado la danza de adorbiche en mis tiempos jóvenes y mis tiempos locos donde experimentaba con todo tipo ¿esa era tu juventud? era mi juventud como ves en lugar de hacer la ruta del bacalao me iba a hacer danza de adorbiche por la tarta que por el vino oye tenemos un sitio aquí en el estudio que en un momento dado lo podemos grabar pero lo que se busca precisamente es entrar en un estado alterado de conciencia y ese estado alterado de conciencia es una borrachera es una borrachera mística definitivamente es una borrachera controlable pero es una borrachera donde el espacio y el tiempo en fin se diluyen para entrar en esa comunicación con la divinidad no lo olvidemos y ahí es la música donde tiene mucha importancia en España tenemos a uno muy cercanito que es Abin Arabi Abin Arabi Murciano Murciano hay un dato y esto además lo saben muy bien mis compañeros y seguro que tú porque también tiene que ver con esa búsqueda de los sonidos de la naturaleza y es en los años 60 Freddy Jugerson cuando está grabando el sonido los trinos de los pájaros obtiene la primera psicofonía pero no visor claro entonces yo no sé si eso tiene o no tiene un poco relación con lo que estamos diciendo pero que tú intentes grabar unos pájaros y que luego de una forma subyacente de una forma que tú no escuchas de forma natural sino que lo escuchas una vez que está grabado y lo pones en la grabadora de aquella época estamos hablando de los años 60 escuchas unas voces que estaban ahí y que te están transmitiendo un mensaje yo no sé y además yo sé que tú hablas mucho de la música encriptada de esa otra música que no se escucha de una forma vamos a llamarla mucho más ordinaria pero que al final hay cosas que nos están transmitiendo ciertas partituras incluso ciertos templos o ciertos capiteles claro si la conciencia y la conciencia en este caso esta letra de diferencia entre las dos palabras unen mucho el mundo de la música porque podemos escuchar podemos no ser conscientes de que estamos escuchando algo podemos no tener conciencia de que algo suena y es la manera como comentabais antes de cómo escuchamos la naturaleza dejamos el móvil y nos que he hecho el experimento hace poco de dejar el móvil arreglar y estar tres horas sin él y me considero una persona nueva diferente en ese espacio de verdad más libre es un ejercicio que yo aquí recomiendo a todos los oyentes que dejen el móvil un día en un cajón si se atreven y salgan de casa sin móvil y se van a sentir desnudos maravillosamente desnudos de verdad hacer un día la prueba la música en este sentido está en ese doble lugar conciencia y conciencia pero es que has dicho una cosa muy importante porque solamente en español hay esa diferencia entre conciencia y conciencia conciencia que alude a la moralidad y conciencia que nos adentramos en conci... en conocer el resto del mundo que se aplica a tu persona tiene que ver con la percepción en inglés es la percepción de tu yo la percepción mira os voy a contar una cosa escoguleros teníamos un montón de audios de temas preparados para hablar en el programa de hoy pero como siempre ya sabéis cómo funciona esto se nos van a quedar muchas cosas en el tintero queríamos hablar del sonido del universo no nos va a dar tiempo pero sí que me quiero centrar en el tema de la percepción relacionado con la música y es que en tu libro y también en estas listas de YouTube que has preparado para complementar la obra y que la gente pueda disfrutarlo también en formato audiovisual hablas de diferentes formas de cómo percibimos la música cómo percibimos los sonidos y hay una técnica que tú ejemplificas y desarrollas que tiene que ver con todo lo que estás diciendo pero me he traslado al mundo de la grabación musical y la tecnología que es el backmasking explícanos bueno el backmasking es una cosa que se conoce sobre todo por el mundo del rock y de determinadas leyendas que tienen que ver con las grabaciones en estudios de sonido y aquí esto viene también por una anécdota que me cuenta un día un amigo que también incluyo dentro del libro que era pues una anécdota divertida y es que estaban si me permites la cuento estaban en un estudio de grabación y entonces estaban escuchando en las antiguas grabaciones de cinta magnetofónica cuando rebobinabas se escuchaba la grabación al revés se escuchaba así como una especie de jerga entonces estaban escuchando y en un momento dado escuchan la frase soy Dios cuando estaban escuchándolo al revés claro resulta que soy Dios escuchado al revés también se dice soy Dios entonces es un palíndromo es un fenómeno que en la inversión acústica da el mismo resultado lo cual no es común entonces a partir de ahí un poco pues construí este capítulo del libro o esta parte del capítulo centrándome en ese fenómeno que es el del backmasking que tiene está muy rodeado de leyendas también y de mitologías antes de entrar con las leyendas y contar todo ello vamos a escuchar el ejercicio que hiciste con el ejemplo de soy Dios lo que vais a oír a continuación es a Luis Antonio diciéndolo cuatro veces de manera natural está dado la vuelta en reverso soy Dios 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 hombre se escucha un poco raro el segundo pero es verdad que lo entiendes sí, sí, sí tú imagínate la cara de estos que estaban en el estudio cuando de repente no se estaban dando cuenta de esto y escuchan pues ahí todo el mundo vamos que casi salen corriendo sabes que además es algo muy empleado y estamos hablando de los años 60 70 cuando se habla incluso de esas grabaciones subversivas que si tenían que ver los grupos de rock que si los Beatles que si las discográficas pero yo recuerdo en aquella época yo estaba trabajando bueno, no en aquella época sino mucho tiempo después en un programa televisivo en Telecinco estamos preparando un programa sobre esos temas y hicimos la prueba en los estudios que era con Starway to Heaven en Led Zeppelin entonces y aparecía a ver si era cierto que aparecían esas frases que decían convertía en Highway to Hell no, bueno he will give you six 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 y realmente realmente las grabaciones estaban lo pudimos conseguir bueno, espera pero lo pudimos conseguir hay un ejemplo satánico en la lista de Luis Antonio que me hace mucha gracia que es el de Barack Obama sí, es que es que hay hay muchísimos realmente aquí tiene mucho que ver con el concepto también relacionado con las psicofonías sí, sí, sí las psicofonías son más psicofonías cuando siempre se pone debajo el texto al principio exacto entonces habría que hacer una estadística de psicofonías para ver cuántas personas sin ver un texto debajo escuchan determinadas cosas entonces bueno siendo realistas es un mundo fascinante y en el libro sí que despliega un poco la lista de los casos más conocidos y más llamativos de la múltiple lista que hay de muchísimos ejemplos no vamos a decir lo que dice la primera parte las cuatro primeros voces de Obama es yes we can su lema electoral tan conocido no voy a mencionar lo que dice a ver qué entendéis vosotros hay que manejar inglés y tener imaginación para entenderlo lo que se supone que dice en las cuatro últimas es thank you satan gracias satán thank you satan sí bueno imagínate claro pero si ahora lo dices y las volvemos a poner ponla ponla yes we can yes we can yes we can yes we can thank you sat thank you sat thank you sat thank you sat claro espinosa está poniendo cara dice más bien sat espinosa pone cara de está pillado por los dedos pero volvemos a relacionarlo con todo lo que estábamos hablando no es tanto el sonido sino la percepción sino la sugestión sino lo que te hace sentir sino lo que se construye a todo a su alrededor para que realmente te provoque las emociones y te lleve a otro plano claro es el uso que se hace de este concepto y esto surge a partir de la tecnología porque fíjate en la edad media esto no se podía hacer desde un punto de vista grabado pero se hacía algo parecido salvando las distancias que era escribir música que se podía escuchar igual al derecho que al revés en este caso me viene me viene a la cabeza el famoso canon cangrejo de la de la ofrenda musical de Bach canon cancrizans que está concebido para que con un punto central dos instrumentos vayan en dos direcciones contrarias y es la misma melodía que se cruza pero es que esto venía de experimentos medievales que hay uno a tres voces que se llama mi comienzo es mi fin ese es el texto y está construido matemáticamente para que se pueda escuchar a la inversa y suene exactamente lo mismo esto ya se hacía en el siglo XIV en la escóbula ya sabéis que no se puede escuchar de principio a fin y de fin al principio no se le puede dar la vuelta no es reversible como un calcetín vamos a terminar con lo que bueno a lo mejor para muchos es un nuevo comienzo vale esta es la única canción que he elegido yo hoy esta es la única y viendo el de que iba al programa he buscado la más rara para dar paso a los cuentos de Callejo Jesús lo siento perdóname joder pues me lo pones difícil era una mezcla entre los sonidos del universo el espacio los animales bien no se justifica no es que me la acepto bueno bien traído bien traído todo tuyo el escenario todo mío a ver como me inspiro yo con esta música vea sube 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 a ver si no te transporta esto ya lo tengo ¿sí? ya lo tengo me ha llegado me ha llegado el cuento preciso será una locura entonces universo musical no tiene que ver con el sufismo pero bueno tiene un poco que ver con esa tradición de los cuentos más ancestrales incluso se habla de que es una leyenda zen lo que os voy a contar que luego Jorge Bucay ya sabéis que también las reconstruía y las adaptaba en sus cuentos para pensar y como hemos hablado mucho de naturaleza pues yo creo que en este cuento nos podemos ir a un reino encantado donde todos vivían en paz donde las flores y los animales convivían pacíficamente no se van mal pero bueno siempre hay alguien que da la nota y nunca mejor dicho así que si te parece vamos a hablar un poco de la tristeza y la furia en este reino encantado donde bueno convivían todos los vicios y todas las virtudes en relativa armonía había un gran jardín y dentro de ese gran jardín había un estanque un estanque cristalino pero bueno lo que suele pasar esta antigua leyenda zen habla de que había dos habitantes que normalmente eran difíciles de tratar estos dos habitantes eran la tristeza y la furia cada uno con sus amigotes está claro que la furia por ejemplo pues iba siempre acompañado de la envidia en fin del resentimiento de los celos en fin sus compadres que iban por ahí de juerga y la tristeza por su parte pues no era tan sociable ella solía de partir con la pereza con el conformismo y con la desconfianza cada uno con los suyos perfecto pero un buen día dice oye ¿por qué no nos damos un baño en este estanque maravilloso que está en este jardín de este reino encantado? y el pobella ¿quién dijo miedo? y los dos se quitaron sus vestimentas se desnudan y los dos entran en el estanque por supuesto la furia la primera lo hace de una forma muy rápida y rápidamente sale del estanque pero claro como sale tan rápido sale con una furia ciega pues no ve donde estaba su ropa y se viste con los ropajes de la tristeza la tristeza por su parte pues entra de forma pausada tranquila relajada en fin no hay ninguna prisa ¿para qué? y al final cuando sale la tristeza pues encuentra que su ropa no está entonces bueno se tiene que vestir con la que queda que es con la ropa de la furia ¿vale? bueno pues los dos como todos sabemos pues evidentemente la tristeza no le gusta quedar desnuda ¿no? entonces bueno su ropa es la que estaba se viste y que ocurre en ese reino encantado cuando ven a estos dos habitantes que normalmente ya digo que tenían un trato un poco complicado bueno pues lo que cuenta la leyenda es que desde entonces pues muchas veces uno se encuentra con la furia siempre ciega siempre cruel siempre terrible y siempre enfadada pero si nos damos el tiempo de observarla bien encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y es de detrás del disfraz de la furia si observamos perfectamente en realidad lo que nos estamos encontrando es que está escondida una profunda tristeza y como en tu cuento y como en tus cuentos todo está conectado unas sensaciones con otras las palabras las músicas todo está conectado hay que tener cuidado con las apariencias no todo es lo que nos parece que es real esas vestimentas esos disfraces esa forma de conectarte con la naturaleza cuántas veces se nos ha dicho yo soy uno de los que lo practico por ejemplo entraré en consonancia con un árbol los árboles muchos de los árboles centenarios sobre todo para mí son árboles sagrados son árboles sabios son árboles que te dan transmisión un tipo de sentimiento y la forma de conectar con ellos es abrazarlos parece muy cursi parece muy de la nueva era que va para nada os lo recomiendo es una terapia absoluta porque las plantas los árboles tienen esa sabiduría ese conocimiento a veces los prejuicios nos dicen no hagas estas tonterías que van a decir de ti que van a pensar muchas veces lo que estamos hablando de la tristeza y la furia en el fondo son dos camuflajes que tienen muchos seres humanos ni están tan tristes ni están tan deprimidos ni son tan furiosos pero sencillamente a veces tienen que buscar ese disfraz para comunicarse con los demás y la mejor forma de quitar los ropajes la mejor forma de estar desnudos ante la verdad es a lo mejor la música la música precisamente es lo que nos comunica no solo con los dioses sino también con el corazón y con la mente de cada uno de nosotros yo creo que ese es un poco el lenguaje que yo quiero transmitir y que me gustaría también que nuestro querido Luis Antonio Muñoz nos diera un poco su mensaje de este tipo es decir si al final en la naturaleza si somos capaces de desnudarnos de prejuicios y si vamos con las antenas bien desplegadas de la percepción podemos encontrar ya no digo a Pan o a la siringa o a Urfeo pero a lo mejor sí que nos podemos encontrar a nosotros mismos sí tenemos que escucharnos tenemos que escuchar también el silencio porque es una manera el silencio no existe escuchar el silencio es una manera de escucharnos a nosotros mismos y de darnos ese espacio de calidad en esa acción y como bien dices intentar en ese lugar y en ese momento quitarnos todos esos disfraces que nos tenemos que poner de forma obligatoria en la vida porque al final al final estamos solos nacemos solos y morimos solos y formamos parte de esa música que es nuestra vida cada uno tiene su melodía y tiene que saber interpretarla fíjate Jesús que cuando has empezado a contar este cuento a mí me ha recordado mucho porque es muy parecido lo que es el inicio y ahora analizaré un poquitín el porqué de la verdad y la mentira que se bañan en un mismo pozo es una variante es una variante pero lo que sí fíjate en ese caso es la mentira que sale y se ponen los ropajes de la verdad etcétera nos podemos quedar con esa parte que es la parte de los ropajes o nos podemos quedar con el símbolo del agua y del espejo es decir lo que al otro lado del espejo se transforma si el mundo especular fijaros que en las leyendas en fin españolas para que ir más lejos cuando hablamos de las ninfas cuando hablamos de las ondinas cuando hablamos de las moras encantadas casi siempre relacionadas con la noche de San Juan como se las suele ver y como se las suele desencantar están en un lago están en una orilla están en un riachuelo están en donde sea con un espejo y peinándose es decir el simbolismo que tiene el espejo lo que tiene el pein y lo que tiene la cueva es el reflejo efectivamente son mundos especulares cuando tú entras en ese país borroso cuando entras en el mundo de las hadas cuando entras en el mundo de la gente menuda siempre se dice que no entras en un lugar distinto entras en el mismo espacio-tiempo pero de una forma especular es decir que lo que estaba a la derecha ahora está a la izquierda lo que estaba arriba ahora está abajo y por lo tanto los olores los sabores y las músicas son distintas y uno de los tabúes por ejemplo que se habla cuando tú entras en el mundo encantado de las hadas uno de los tabúes es que ni puedes comer ninguno de los alimentos que te ofrezca ni beber ninguna de las bebidas ni danzar ni ninguna de las músicas porque son músicas muy hipnóticas de tal forma que tus pies te impelen a que empieces a danzar a que te agarres junto con ellos pero a partir de ahí tu tiempo ya va a transcurrir a una velocidad distinta por lo tanto ni toques la comida ni la bebida ni entres en sus bailes ni se enjuerras ni en sus músicas porque entonces entrarás en el mundo encantado entrarás en ese reino donde ya no podrás salir claro ese mundo especular del que también hemos escuchado aquí algunas muestras de esos sonidos al revés precisamente y que te pueden llevar a otra realidad sí 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 perdón no aquí ha dicho una cosa Luis Antonio muy inspiradora que es el tema del silencio que es fijaos en la profundidad que tiene porque el silencio es el campo que hay que subyace en el sonido es decir y en esos espacios en los que no hay sonido hay silencio entonces el encontrarnos en el silencio es nada menos que la base de la meditación hay mucha gente en la actualidad que abomina la meditación porque se da cuenta que del silencio afloran pues todas las neuras todos los problemas todas las cosas que dices Dios mío ¿qué hay dentro de mí? pero sin embargo yo os voy a dar queridos oyentes una una indicación que os puede cambiar mucho el estado de ánimo y va directamente proporcional a lo que es la vinculación de la música con el estado emocional es decir hacéos una hacéos una lista de canciones que han significado algo para vosotros y tenerla bien presente seguro que si os ponéis alguna de estos alguna de estas músicas en un momento de estos días lluviosos depresivos que dices que todo se te está cayendo por los pies veréis cómo os cambia el estado emocional pero profundamente ahora entiendo por qué en las cóbulas somos tan felices porque nunca nos enfrentamos a esos miedos a esos problemas porque nunca estamos en silencio este es el sino escobulero y vamos a tener que poner fin a este programa si queréis aparte de la sugerencia de Marcos si queréis conocer músicas curiosas sonidos pues que a mí me han impactado algunos me han llamado mucho la atención recuerdo no solo que tenéis el libro de Homo Musicalis de Luis Antonio Muñoz sino también todas estas listas en Youtube a partir del libro que os van a llevar a nuevos mundos con los que que hoy perdón hemos visitado con Luis Antonio Muñoz muchísimas gracias tengo que decir hablando de sonidos y de espejos me ha dado mucha envidia cuando os cruzabais Luis Antonio y David hablando que dos voces que asco y ahora nos tenemos que ir al mundo de las bebidas y las comidas el mundo más material más profano pues nos vamos para allá te vienes Luis Antonio me voy y un placer estar con vosotros y veros en persona de verdad es un auténtico placer muchas gracias que de verdad que envidia me dais la gente con esas voces David por favor que quien fue a hablar no hombre perdona perdóname no a mi me gustaría dejar un último mensaje además al hilo de muchos de los vídeos y de todo lo que hemos estado hablando de ese origen de la música y tal me viene a la mente una película de los años 80 una película documental que se llamaba Baraka es un buen momento para verla Baraka que además es bendición bueno ahora cuando bajemos al ovni Marcos tú sacas el Ligeridu ¿no? tú pones la música sí o una armónica que tengo aquí yo reconozco que soy un homo musicalis como el como el título del libro de nuestro invitado de hoy ¿por qué? porque respiro música dibujo pinto oyendo música es decir creo que es un vehículo absolutamente espiritual chicos ¿tú te vas a cantar algo Juan Ignacio cuando bajemos o no? bueno es posible pero ¿qué está mirando en el móvil? ¿qué está haciendo? a ver está perpetrando algo un segundo que hay sorpresas de última hora ¿qué es eso? no sé el ovni ya está jugando marcianitos ya ha llegado el ovni ah estamos en el ovni me voy con la música otra parte vamos allá vamos allá y Jesús tú y yo nos vamos a la barra ah no tú tienes que bailar tus danzas raras claro te vamos a dar vueltas ahí pero yo no me pierdo cuando saque Marcos el Didi Yudú no me pierdo con esa longitud que tiene como le va a saltar un ojo a algunos de los que hacen la barra así que vamos con la música a otra parte en este caso vamos a celebrar este estupendo programa que nos ha quedado Jesús Blanquiño Alberto Espinosa y un servidor Fran Izuzquiza se van a acodar en la barra y los demás que hagan lo que quieran que nosotros vamos a lo importante os recuerdo que cuando queráis nuestro bar está abierto en facebook.com barra la escóbula de la brújula en nuestro twitter arroba escobuleros y en nuestro instagram arroba escobuleros hasta la semana que viene chao y en nuestro canal Gracias por ver el video.